¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Dentro! ¡Entro! ¡Gracias! 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 diablas? ¿Cuál es el plan? Ay, tranquilo, hombre, apenas comenzamos. Ah, thank you very much por esa donación. Gracias, mira, para ti. ¡Pum! Thank you very much. Haces por esa sub Eder. Haces por la sub FenixJuan. Haces por la sub Crispy. Haces por la sub Daniel Menzo. Haces por la sub Hugh Caney. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Thank you very much. Gracias. No sé qué dijiste. No te entendí. Corazón rojo, corazón rojo. Se me perdieron las sub. ¿Ontoy? ¿Ontoy? A dos meses con el más nalgo ni pedorro. Thank you very much por la sub Daniel. Gracias. Chat. Roger, ayuda. No quiero hacer la tarea. ¿Puedo decir que te la comiste? Me la comí, me la comí toda. Me comí toda la tarea. Haces por esa sub Santurro. Haces por la sub Rosa Fresita. Haces por la sub Chris Woolrich. Haces por la sub Eunchae o Eunchi. ¿Qué onda para Roger Euncha? Haces por esa sub June. Haces por la sub Sansu, Daila, Daila CM, Perlita, Mafer, Ariogo. Son un chingo de subs gente. ¿Qué les pasa? A la verga. Ah, los bits los tengo caros, ¿verdad? Déjame los bajo por aquí. Ahí está. Bajaditos. Bajaditos, papá. Bajaditos. Listo. Bien, ¿y tú? Thank you very much por esa sub. Ah, thank you very much por esa sub. Sansu, mira para ti, ¿eh? Gracias. Feliz cumple. Amigos, ¿podemos parar con esa broma? Ya basta. No cumplí años, ni ayer, ni antier. Thank you very much por la resúperlita. Chat, por favor. Qué broma. La puta broma de que todos los días cumplo años. No es cierto, güey. Hola, papi. Corazón brillante. Buenas tardes. Hola. Hoy no te podré ver. Falleció ayer mi abuelita. No. Y mañana la enterraremos con mi mami, Roger Tump. No, lo siento mucho. Ánimo para ti, ¿eh? Thank you very much. Hola, Roger. Le mandas un saludo a Mina Botieso. Cara sonriente. Un saludo para Mina Botieso. Thank you very much por esa resú, Paulina. Eso es por la sub. I love you very much. Eso es por la sub. Belen Scarletti. Eso es por la sub. Chelsita. Eso es por los dos dólares. Uy, thank you very much. Gracias. Feliz Navidad. No, es Feliz Navidad tampoco, güey. ¿Qué ponen? ¿Por qué se ríen? Ah, o sea, se ríen porque me están trolleando, ¿no? Porque... Feliz cumpleaños que cumplas muchos más. O sea, se ríen por lo del cumpleaños, ¿no? Ja, 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 ja. Qué graciositos. Qué graciositos, gente. No mamen. La puta madre. Ja, ja, ja. Eso es por esa sub. Anibanani. Eso es por la sub de Monzón. De Monzón. Eso es por la sub. Aldoyer. Aldoyer, mira, para ti, ¿eh? Eso es por esa sub, Giselle. Thank you very much. Mina Botieso. ¿Cómo? Ay, vete a la verga. Ya entendí. Mina, Mina Botieso. Hijo de tu... Hola, Roger. Hoy es mi cumpleaños. ¿Me puedes mandar unas felicitaciones, please, Roger, amor? Eso es por esa sub, Giselle. Felicidades para ti. Thank you very much. Mañana tengo que ir a la uni, así que no te quedes hasta tan tarde. Ven a comer completos mojados a Talca. Pues, a ver, invítenme. Invítenme a Chile y voy. Invítenme a Chile y voy. Invítenme. Hola, Roger. Mañana es mi cumpleaños. ¿Me saludas? Que estoy gastando el dinero de mi torta aquí. ¿Cómo que de tu torta? O sea, ¿una torta de jamón? Felicidades para ti, Fiorella. Como la pasaste el fin de Roger. Bien. A toda madre. Gracias por esa sub. Fercita, gracias por esa sub medio metro. Gracias por los bitardos santos. Thank you very much. Gracias. Invitadísimo. ¿A dónde? ¿A Chile? O a tu cumpleaños. Ey, ya, gente, coño. Hoy no cumplo años. Ya. Basta. Basta la concha de su madre. Ya estuvo bueno, cabrones, ¿eh? Feliz cumpleaños, Nalgon TQM. Asterisco. Lo nalguea. Asterisco. Órale. Así estamos. Esos fueron esos bitardos mofugos. Como eres mi única fuente de entretenimiento, el fin de semana tuve que ponerme peda. Saludos desde Colima. Un estadito olvidado por Dios. ¿Por qué? ¿Te pusiste peda? ¿Por qué no? Hoy se diré... Como eres mi única fuente de entretenimiento, el fin de semana tuve que ponerme peda. Se repitieron. El fin de semana tuve que ponerme peda. Saludos desde Colima. Un estadito olvidado por Dios. ¿De verdad te pusiste peda? Porque no prendí directo. No mames. Eso por los bitardos, Lala. ¿Cómo estás? Bien. Primero que nada, feliz cumpleaños. No te creas. Me voy a retirar de las donaciones porque ando ahorrando, pero no me perderé ningún directo. No te preocupes. No ocupas donar. Thank you very much por los bitardos, ¿eh? Gracias por la sub. Raku. Eso es por la sub. Vaya, eso es por los bitardos. Keila Dianet. Thank you very much. Gracias. Te extrañé. Ya hasta se me empieza a notar el bebé Roger Lowe. ¿Qué? ¿Cómo? Hola, mi Roger. Mi amigo, mis Ray Malías, el Mika. Cumplirá años en unos días y es muy fan tuyo. Te cuento. Un saludo para mi Raym, el Mika. Felicidades para ti, Mika. Gracias. Gracias por la sub, Crispeta. Gracias por la sub. Feliz cumple conocer a alguien tan inspirador para mí. Muchas gracias. ¿Inspirador de qué? Si digo puras mamadas. Hola, mi tripón. Cumplo dos meses en tu canal. Me mandas un saludo. Un saludo para ti. 175 FMP. Thank you very much. Otro año cargando esas nalgotas. Qué bendición. Es que hoy no es feliz año. Gente, hoy no es feliz año. Yo no sé qué les pasa, gente. Hoy no es feliz año. Ni es mi cumple. Ni nada. Felicidades por esos 35 anitos. Cara enamorada, cara enamorada. ¿Anos? ¿35 años tengo yo? Gracias por la sub. A oistecr. Thank you very much. Ya por fin me pude resuscribir. Te cueme menor que tres. Gracias por los bitardos. Adri, gracias por la sub. Vanelo Macaco. Hola, guapo. Va, ma, ma. Vanelo Macaco. ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? ¿Me mandas un beso? Wow. Thank you very much. Eh, ¿qué hice por aquí? Sprint. ¿Sprint qué? ¿Sprint qué? ¿Qué pasa con Sprint? ¿Sprint algo? ¡Feliz año! Gracias, gente, por la felicitación, amigos. ¡Feliz año! ¡Sprint te donó! ¡Uy, a la mierda! Dedícame a un cara de Empol. Yo, un cara de Empol. Yo, un cara de Empol. Yo, un cara de Empol. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate, aguanta, aguanta, aguanta. Pausamos los bits, ¿ok? Es que Sprint. Aquí la gente está loca, ¿ok? Tengo una cola. Déjame, busco tus bits, ¿va? ¿Qué puso Sprint de MS? El Sprint. One by one en Minecraft si me ganas 10.000 bits. ¡A la virga! Dale, Sprint, dale, capo, dale, capo, dale. Dale, acepto. Pero ya, ahora mismo. Ahora mismo quieren los putazos, Sprint. Ahora mismo abro Minecraft, te lo juro, ¿eh? Ahora mismo abro Minecraft. Abro Minecraft ahora mismo. Ya, Hypixel. ¡A la mierda! Ok, voy, voy, lo abro. ¿Qué manera tan loca de empezar? Ok, Sprint, dale. Dale, Sprint. ¡Ojo que no he calentado, Sprint! Me vas a coger. ¡Qué rico! A ver, versión. ¿Qué versión agarro? Pues la 1.18, ¿no? No, 1.8, ¿no? A ver. Déjame la busco, ¿va? Espérame, mi rey. A ver. Te van a verguear. Gente, no pierdo nada. Si me verguea, ¿qué? ¡Qué rico! A ver, crear versión. ¿Onta? Puta, la hueá conchito madre. ¿Onta la puta versión? Es esta, 1.8.8. Ahí está. Jugar. Sprint. ¿Así nomás? ¿Así nomás? Es que Sprint yo creo que nomás me quiere meter la verga. O sea, Sprint nomás me quiere putear y ya está. Pues está bien. Se lo voy a cumplir. Se lo voy a cumplir. Si me quieres putear, dime y ya está. A ver. Multiplayer. A ver. Un momento, gente. Va. Me capturó por aquí. ¿Qué es esto? Java no sé qué se me puso. Ok. High pixel. Ahí está. Ok, acabo de entrar. Capturar juego. Capturar juego. Minecraft. Ahí está, Sprint. Sprint. ¿Dónde está, chabón? Porque tengo... Siento como que está muy lento esto, eh. Está mejor. Creo que está mejor. Creo que está mejor. No se escucha. ¿No se escucha qué? ¿No se escucha qué? Usted puede. Dale, Sprint. Invítame. Si se oye. Dale, Sprint. Invítame, pa. Invítame. Ok, Sprint. Si te gano, además de los 10.000, tienes que entrar en Twitter. Es broma. No, no, no. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pobrecito. Aunque ya de saber a lo que me refiero. Sprint esto. Listo. Eh, Sprint. No me invita, eh. ¿Qué dice? A ver. No sé si me mandó bits, eh. Creo que no me mandó ningún bit. Sprint, capo. Amigos, ¿alguien sabe si me está escuchando? Se silenció. ¿Qué dice? ¿Está qué? Está poniendo música. Ah, está poniendo música. Ah, bueno. Aquí me quedo como estúpido, ¿no? Y bueno, amigos. Si les gusta este directo. Ah, qué pedo. ¿Por qué me regresa? Puso. Sí, Roger. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Sí. Te estafaron. Ah, mira. Aquí está. Solicitud de amistad. Sprint. Somos amigos. ¡Ay, no puede ser! Roger, pelotudo. ¿Qué onda? Me dijo pelotudo. ¿Alguien aquí? Arriba las chivas. Eso, cabrón. Arriba las chivas, güey. A huevo las que sí. A huevo. Te he invitado a UHC Duels. Ah, ¿sí nomás ya? Ok. Gente, prepárense, amigos. O sea, se viene la follada del año. Se viene la follada del año, ¿eh? Estoy. Uy, se mueve súper rápido esto. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, Sprint? Aguántame. Déjame acomodo todo. Va, espérate, 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 espérate. ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué se mueve así? ¿Es la versión? Dale, Sprint, conchudo. ¡Ey, hijo de puta! ¡No! ¡Sprint! Dale, boludo. Sprint, estoy re... Estoy... ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡No! ¡Se pelean mis casitas! ¡Se pelean mis casitas! ¡Se pelean mis casitas! ¡No! ¡No! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ayuda! Nada, gente. Me está cogiendo durísimo, ¿eh? Me está cogiendo durísimo. Dale, conchudo. No, Sprint. Sprint. Ten paciencia, va. Ten paciencia. Ten paciencia, Sprint. Ten paciencia. ¿Llevo sin pepear en esta versión? ¡Uh! ¡Uh, hijo de puta! ¡Pega bien, eh! ¡Hijo de su puta! ¡Hijo de puta, no! ¡No voy a morir tan fácil, hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! Es un hijo de puta el Sprint, ¿eh? Es un hijo de puta... ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Pero qué se tomó! ¿Qué se tomó? WTF, ¿qué fue eso? ¡No! ¡Qué se tomó! ¡Qué se tomó! WTF, espérate! ¿Qué se tomó? ¿Qué se tomó? ¿Qué se tomó que se curó? ¿What? ¿Qué se tomó? ¿Qué te tomaste, Sprint? Sprint, ¿qué te tomaste? ¿What? ¿Qué tomó? Ah, una cabeza Ah, es que aquí hay cabezas Las acabo de ver No mames, no, estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, eh No las había visto, güey Las cabezas Dale, conchudo No sabía No sabía Pero ahora ya sé No sabía, pero ya sé Dale, Sprint ¿Qué pasó, Pa? ¿Qué pasó, Pa? ¿Qué pasó, Pa? ¡Ay, hijo de puta! Ah, ahora sé lo que hizo Ahora sé lo que hizo Ahora sé lo que hizo A la verga, hijo de su puta Es que este cabrón pega muy bien No, Sprint ¡Hijo de puta! ¡No, mi agua! Sprint, traigan, hijo de puta Hijo de puta, traigan en mierda ¡Ay, meta a la verga! Pinche manzana ni me curó nada, cabrón Nah, gente, perdí 10.000 bits, eh Perdí 10.000 bits, pero gané un orto más abierto Nah, 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 nah Me supercogió, me supercogió ¡Me supercogió! ¡No puedo! ¡Hijo de puta! ¡No! Nah, ahora sí me cogió 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 ¡Ya, cógeme! ¡Cógeme ya! ¡Cógeme ya, hijo de tu puta madre! ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡Ya, la verga! ¡Te vamos! No, GG, GG, GG Ya está No, ya está, ya está, ya está Ya está GG, Sprint Es lo que tú estabas buscando, ¿no? Es lo que estabas buscando, ya Es lo que estabas buscando, ¿no, capo? Eso buscabas Eso buscabas Pues, GG Pues, GG Dale Nah, pues ya está, amigos Perdimos Perdimos 10.000 bits Es lo que hay Es la que hay, pa Es la que hay Eh... Me mandó 5.000 Me mandaste 5.000 bits, Sprint Nah, Sprint ¿Para qué me los mandas, cabrón? ¿Para qué me los mandas? Nah, Sprint Si me cogiste Si me recogiste, Sprint Bueno Si me aceptas Uno de la 1.19 Capaz sí hay más probabilidad, eh Pero eso ya luego, si quieres Dale, Sprint Un gusto, amigo Un capo Un capo A ver cómo cierro Minecraft Aquí está Listo, cerrados Nah, gente La verdad Me recogió, eh Me recogió Bueno, supongo que se va a hacer Más dinámicas con más streamers, eh Ahora, Sprint Gracias Ahora sí, podemos seguir oyendo Qué manera tan rara De comenzar directo, gente La puta madre Qué manera tan rara, eh Lo disfrutaste Me gustó la acogida Hola, Roger ¿Podrías imitar la sonrisa De tu skin de Minecraft? Así no, la tengo Así la tengo, no La pinche sonrisa Así como que toda culera Eh... ¿Dónde me quedé con los bits, loco? ¿Dónde me...? Se acabó mi novela ¿Dónde me quedé con los bits? La puta madre Hola, viejo sabroso Mándele un saludo a mi amiga América Que lo quiere mucho menor que tres Un saludo para tu amiga América Es que no sé dónde estoy La puta madre Gente, ¿dónde estoy? ¿Cómo que te cogió? ¿Me cogió? Ah, aquí está Aquí está Esa parece a Prime Y si suba Hola, mi nalgon favorito de Twitch Hoy se cumplen dos meses de mi sub Estos dos meses han sido Thank you very much Con tus streams Por cierto, mi gran amiga Aranza Me dijo que soy una combinación Entre tú y Quackity Lo tomo como halago O como insulto Insulto Y el ojo Obviamente porque somos dos pendejos Haces por los bitardos Nicky Hola, guapo ¿Puedes posar para dibujarte? TQM Así Haces por los bitardos Cami Valcha Thank you very much Thank you very much Gracias, amigo O amiga Motivación para ti Toma, toma Motivación 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 Un saludo para Michi Y para Jorge Gracias por esos bitardos Es que me siento Quién sabe cómo, güey Es que comenzamos Así bien potente El stream, güey Con putazos Hola, guapoyer ¿Cómo andas? Te quiero, guapo Un saludo desde el hospital psiquiátrico Me podrías mandar un saludo Un saludo para Duor Cés Cara de empollón ¿Pero saben qué fue lo peor De pelear gente con el sprint? Es que se peleó mi casita conmigo Se peleó mi casita Se peleó mi casita Gracias por los bitardos Yoshi Thank you very much Gracias ¿Qué pasa? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Te extrañé Vengo llegando del gym Toca echarme el resto del día viéndote Te amo menor que tres Gracias por esos bitardos Thank you very much Gracias Pelea de casitas Hola, Roger ¿Me saludas? Me llamo Esperanza Y aquí se van Un saludo para Esperanza Que vaya a Chile Va, si me invitan Sí voy Eh Espera en tu casita Sí Gracias por esa Sub white pepo happy Gracias por ese dólar Suey Thank you very much No lo inviten a Chile Que no tiene ni pasaporte Pues sí No tengo No tengo No tengo Ya por eso no pueden invitarme Ok Ya no voy entonces Porque no me quieren Hola, pedorro Espero que estés bien Adivina quién se esquinzo ¿Quién se esquinzo? ¿Tú? Gracias por esa Subnancy Chuchín Gracias por la prime Dardolo Leslie Gracias por los bitardos Nada Thank you very much ¿Qué dice? Pedorro No me tiene ningún pedo ¿Cómo que pedorro? Pedorro Pedorro ¿Qué está pasando? Gente ya no Ya no sé ¿Qué está pasando? ¿Cómo que pedorro? Ya no entiendo Si llegó ahora mismo Spring a decirme pedorro ¿Qué pasó? Dijo ¿Qué hice? Dijo Spring que te bañes Roger te extrañé ¿Me extrañaste? Pero estoy bañado Bueno Por cierto Me siento muy feliz Porque existes Y tengo la dicha De existir al mismo tiempo Eso es por los bitardos Eso es por los bits Dalila Thank you very much Gracias Si no tengo pasaporte Imagínate Visa No mames No mames Eso es por las Supi Eso es por las Bitardos The Amazing Thank you very much Buenas Roger Me llamo Valeria Y en vez de saludarte X tu cumpleaños Quiero que me felicites a mí Mi cumpleaños fue el 20 de octubre Gracias No mames Te quiero mucho No mames El 20 de octubre fue tu cumpleaños Hola Ricardo Porque la gente te llama Roger Si sabemos que te vaya a boiler Feliz lunes Eso si lo aceptas Eso es por las sublas Eso es por los bitardos Josh Thank you very much Miren culeros No me llamo boiler No me llamo nada Ya Thank you very much Oigan amigos Ya Suficientes bits Vamos a ponerlos aquí más caros Porque si no No se acaban Wey Tenemos una cola de 20 minutos Wey Enfermos No hace falta dar bits Para ver a Messi Pues mejor ahorra En vez de mandar bits Va Thank you very much Hola Roger Espero tengas un bonito día Me podrías enviar un saludo Porfa te quiero mucho Un saludo para Lili Para Lili Para Lili Saludos desde Chile Tu segundo país menor que tres Por cierto gente Por cierto gente No se si lo vieron gente Este por mi twitter Pero hay una nueva opción Así como que en el twitter Que se llama Para ti una chingadera Así Y de verdad Me salen tweets De todo wey Me salen tweets De gente random Que no sigo ni nada Y no es que me salgan tweets De gente que le dio like A algo Es que me salen tweets A lo random Y bueno pues Me tocó ver Me tocó ver cosas Que ustedes no quieren Que yo vea Por alguna razón Pero ya lo vi Ya lo vi Y soporten Te estoy invitando por Roger Ni saludé Me perdonas Como estas sin tripita Ni preguntaste Que eran los completos mojados Pues supongo que son completos Y mojados ¿No? Te queremos ¿O que es el completo mojado gente? Haces por los bitardos Ultra Means Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Haces por los bitardos Ahora Aura Osaki Thank you very much ¿Qué dice? ¿Qué? Hola Mi Amer ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Sí Ya tenía rato que no te donaba ¿Me perdonas? No pasa nada Es que no ocupan donar Gente No hace falta donar Thank you very much Por los bitardos Aura Eso es por los bits Lex can Thank you very much Gracias Hola guapo Mi gatito Y yo te estamos viendo Le puedes mandar un saludo Se llama Huitlacoche Roger ¿Sabes esto es para Huitlacoche Que me está viendo El gatito Eso es por la sub Exora Eso es por la sub Diego Es que hoy no es mi puto cumpleaños Hoy no es mi puto cumpleaños Y hoy Ni mañana Ni pasado Ni el mes que viene Ni el mes El otro que viene No Sáquenlo del fandom ¿Por qué? ¿Por qué? Hola ¿Descansaste papi? Sí ¿Cómo te sientes hoy? Bien Me siento bien Miren ¿Saben qué? Miren A mí no me estén amenazando Con que me van a sacar Del este fandom A mí no me estén amenazando Porque yo ahorita Yo ahorita En 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 directo Abro Cierto hashtag Abro cierto hashtag Y lo miro En directo ¿Eh? A mí no me amenazan Y aquí tengo una pinche pistola Hijo de tu puta A mí no me amenazan Hijo de tu puta madre ¿Eh? Feliz 44 años Minalgon No Tengo 44 años Y menos años Eso es por esa sub Gaby Horacio Eso es por la sub Diego Eh Eso es por los bitardos El sprint No Ustedes piensan que Ustedes piensan que yo no sé nada A mí de todo me dicen A mí de todo me A mí todo me llega A mí todo me llega Gente O sea Ustedes piensan que yo no sé nada Y yo lo sé ¡Qué rico! Eso es por los bitardos Sprint Eso es por los bitardos Hugh Can Eso es por la prime By unbyun Thank you very much Royercito Tengo una amiga Kula dejo el ex No soporto la panzona Marca de besos Pues que se aguante Que se aguante Eso es por los bitardos Arum Thank you very much Gracias Tocó fingir demencia Ya gente No voy a ver nada Ok no voy a ver nada Pero que sepan Que me salió random Porque vi gente diciéndome Ay Roger pues ¿Qué buscarás? ¿Qué buscarás? No busco nada Güey Es más Hasta vi un Hasta vi un tweet de hoy De alguien que Vi un tweet de alguien Creo que era Síritur No me acuerdo quién era Pero que había visto Fanarts Entre Dream Y Farfa Así nomás De la nada Algo así era No me acuerdo bien Me cogieron Me cogieron A mí me lo partieron Pero me gustó No pasa nada Gracias por ese Sub estrellitar Gracias por los bitardos Alien Queen Thank you very much O sea Créanme que Twitter No sé qué pasa Y ya me han salido O sea Thank you very much Gracias No 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 Pero es que lo peor Es que cuando yo puse El tweet Eran nomás dos dibujos Ya he visto cinco Haces por la Sub Kiss Vega Haces por la Sub Legoshi Haces por la Prime Eli Haces por los bitardos Hernán Ay no mames Gente Qué chingones dibujos Me gusta Dibujan muy bien Y muy realista Gracias por la Sub regalada Lixco Lixcho Haces por la Sub ZX Taps Haces por la Sub Linsip Ay dios Gente No mamen Cabrón Te dijo No me hables Y mírame a los ojos ¿Cómo? Lárgate del Twitter Gente Yo no tengo La culpa De nada Gente Tengo yo la culpa ¿Verdad que no? Yo no tengo La culpa Yo no tengo La culpa La culpa La tiene Twitter La culpa La tiene Twitter Sí Pero yo ¿Por qué? La culpa La tiene Twitter Hola Roger Ya tres meses Sin tripa Y sin vida social Te quiero Thank you very much Pero estoy bañado Güey Haces por los Vitardos Marcifer Thank you very much Gracias Que pedo Tripon Lo vi que andaba Escuchando rolitas Del obvio Y en el chat De tubo Usted anda En todos lados Sí Sí es que ¿Cuándo fue? Creo que fue el sábado Estaba en el stream Este de tubo Y se pusieron música Estaba chida Haces por la sub Elena Guetta Haces por la sub Cass Haces por los 5000 vitardos El sprint Oigan ¿Se dan cuenta Que no gané? Literalmente Me hizo pija Me hizo mierda Y aún así Me gané 5000 bits Se dan Gente O sea ¿Se dan cuenta? Qué suerte tengo Tengo una suerte Increíble A huevo que sí A huevo que sí Pues como tiene que ser ¿No? Como tiene que ser Como tiene que ser Uy se puso mi rola Y los beats ¿Qué pedo con los beats? Ya me lo rompieron Cabrón Ay cabrón Jueve su puta Me asustó el sprint Güey Tardó un chingo En llegar a la alerta Duró un verguero Güey Vas a por los beats El sprint Vas a por la subcabaljit Vas a por los vitardos Junji Junji Thank you very much Gracias Eh Esa no porque lloro Pues llora Llora Me vale verga Es broma No llores ¿Podrías mandarme Un saludo cómodo y él? Un saludo Tapado a Junji Gracias por los beats Vas a por los vitardos Pasco Anto Thank you very much Gracias Eh Hola Roger ¿Cómo estás? Bien Te quería pedir un saludito Por mi cumple No No se puede No se puede Hoy ya no mando saludos Saludos para Paz ¿Cuánto y feliz cumple para ti? Muah Pum Hola Ay No pudiste Te paré la mano Eso es por esa sub Josh Valpi Eso es por los vitardos Capoquex Thank you very much Gracias ¿Qué dice? Eh Ya llegué Hola Pásale Hola Roger Te amo tanto amigo Te re amo Ven a Chile con Chetumar Si Mira Es más Sabes que Si ustedes de verdad Quieren que vaya a Chile Voy a Chile Pogón Voy a Chile Gracias por esa Prime Ven Gracias por los vitardos Brie Thank you very much Hola CDMX A ver A gente ¿A dónde quieren que vaya? Top lugares gente para ir Roger Hay un extremer que me cae mal Pero no te diré quién eres Pues no me digas No me digas Gracias por los vitardos Josh Miss Thank you very much A Perú A Puebla A CDMX Hola Roger Nunca pensé donarle bits a alguien Pero te quiero mucho No Puedes decir feliz cumpleaños Yo Miss por favor Mi cumpleaños Ya pasó Feliz cumpleaños para Jomis Saludos desde Perú Ah desde Perú P huevón No mis papis Se andaban peleando Roger Se andaban Verdad que tus papis ¿Eh? ¿Cómo? No No ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de decir? No 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 Gracias por esa Prime Emanuel Gracias por esa Sub Hat Jat Jat Meow Yo contra el sprint Me van a matar Causa Me van a matar Me van a matar Eso es por los bitardos Brad Thank you very much Gracias Huevos para el Irwin ¿Cómo? ¿Para cuando colabco en el Jorge no hallado Y el Y el saponapo ¿Quién sabe? Eso es por esa Sub Alex Eso es por la sub Rafita Shoots Eso es por los bitardos Albert Tosky Dos veces cara sonriendo Con gafas de sol Ah Ten que venir más fuera Esa re sub ¿Eh? Hola Roger Buenas tardes Oye Estaba viendo Y en un video tuyo Aparece una donación mía Y cuando la vi Me mie jaja Y luego era una frase De Optimus Prime Jaja ¿Me mandas un saludo? Un saludo Para Albert Tosky De Optimus Prime Ah Ese güey Eso es por la sub Eri Eri Hipnostic Eso es por la sub Yomis Eso es por los bitardos Sebastián Villega Thank you very much Gracias Ven a Verga Cruz Bueno ya Suficiente con ciudades Gente ok Ya basta Hola Roger Por favor Puedes jugar My Little Nightmare 2 Quiero ver tus reacciones Juego de miedo Pero ese juego ya es viejo Ese juego ya es Ya es este viejo A ver amigos Tengo una pregunta gente ok Porque hoy quería jugar a algo Lo mal de tus nalgotas Es que vienen pegadas a un pendejo Te quiero mucho menor que tres ¿Me dijiste pendejo? Pues si soy Si soy perra Si soy A ver amigos Aventa gente ¿Qué les iba a decir? Ah Amigos ¿Qué prefieren gente? ¿Juego de mello? ¿O prefieren? ¿O prefieren un juego en el que soy un este policía? ¿Qué prefieren gente? ¿Juego de mello? ¿O? ¿O soy policía? Error ¿Por qué les gusta que me asuste güey? What the fuck O sea Ustedes prefieren ver que yo me asuste Díganme la verdad O sea Ustedes me quieren ver sufrir Es lo que me quieren decir ¿Verdad? Ustedes me Ustedes prefieren verme verme sufrir Es lo que les gusta Ambos Bueno podemos ser ambos Podemos ser ambos A ver A ver Pero a ver gente Aquí la pregunta es ¿De verdad les gusta cuando me asusto? Porque de verdad todo O sea ¿Sabí que todo el mundo puso mello? Miedo Hijos de puta ¿Por qué son así? Eso es por esa sub Carla Eso es por la sub Vale Meow Thank you very much Sí Porque te asustas chistoso O al soy nueva Un saluditos fa Vas a por esa Vitardos Vale Para ti Pum Porque te miras curado Cuando te asustas Es lo que les gusta a ustedes ¿No? Que yo me asuste culeros Oye Roger En mi casa Haremos carne asada Con cheves Por si gustas Hacer lo mismo En tu casa Ah gracias 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 por esa sub Yandricina Gracias por la sub Ramebec Gracias por ese dólar Suey Thank you very much Gracias por la invitación A que haga yo lo mismo En mi casa Te agradezco un chingo Gracias Gracias Dios Gracias Jesucristo Porque le dicen Boiler No por nada A mi nadie me dice Boiler A mi Suey A mi nadie me dice Boiler A mi No se de que hablas Gracias por la sub Vamos Gracias por la sub Bip Bips Dos por dos es igual Te quiero mucho Thank you very much Gracias por los vitardos Chemaltamirano Thank you very much Gracias Hola puedes saludar A mi amiga Catherine Por favor Menor que tres Saludos para Catherine Tu amiga Gracias por esos vitardos Pum Gracias por la sub Alan Gracias por la sub De Duque Gracias por las vitardos El bendejo Dos meses prendiendo El boiler ¿Qué Ay y ese gallo No 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 Venía a decirte Que muchas gracias Por ser alguien Tan importante En mi vida Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado En verdad Gracias Te agradezco Bastante Eres alguien Súper especial Para mi Claro Lo soy Te quiero un año Con mi novio Omar Saluditos Saluditos para tu novia O para tu novio Omar Gracias 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 por los bits El bendejo Se me quedo bugueado En 300 bits El mínimo Para la donación Se no soporto Que se te buguen En este 10 mil Para mínimo Gracias Gracias por la sub Sin Gracias por la sub Kibionit Gracias gente ¿Cómo estamos en este Directo del día de hoy Gente Hoy tenemos un stream Sin gallos Y sin nada Esas cosas Así es Buenas Roger Este Buenas Buenas tardes Pásale Gracias por esas Vitardos Gracias por esa donación Gracias No Roger Voy algo que no debía Sáquenlo del fandom Mentira ¿Me mandas un besito Roger? Roger Un beso para ti Eso fue los vitardos Nicky Eh Ya Dejen el tema De que vi algo en Twitter Ya Dejen el tema Lo vi Y ya está Si me mandas un besito Yo te compro un elote No No quiero un elote Pero gracias Te agradezco mucho Por la oferta Eh Eso es por las Vitardos Dalila Dice que si no le donamos No nos quiere Así que hay que donarle Y regalzarse al chat Para Boiler Nos quiera Que no Que no Donen Gracias por esa Sub Gracias por esa Sub Gracias por esa Gracias por los vitardos Fatty Thank you very much Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Hola Roger Otro mes de sub Te quiero mucho Panzona Thank you very much Por esa re sub Gracias Hoy es el extensible Hola Boiler Hola Boiler Llegue tarde Puedo pasar al salón Por cierto Si saquenlo del fandom Mi soporta panzona Ok Está bien Está bien Sáquenme Anda Anda Sáquenme Sáquenme Está bien Si me sacan Por esa sub De Dep GM Haces por la sub Lucy Hala Haces por la sub Enrique Solís Si me sacan Yo ahora mismo Aquí me meto A este Twitter Facilísimo Hashtag Tatatatataka Y ponemos Pantalla Compartimos Ahí la dejo Mira Ahí la dejo Ahí la dejo Ahí la dejo Ahí la dejo Haces por los bitardos Ibi Haces por los bitardos Ibi Oigan Aquí lo que Aquí lo que me da risa Aquí lo que me da risa Es De verdad O sea Es que se acaban De ventilar Todos Todos se acaban De ventilar Porque todo el chat Pone no O sea Que todos ustedes Son consumidores De esos dibujos Hacen dibujos Así Yo no Yo no más Yo no sé Se acaban de ventilar Ustedes solitos Los que ponen No se acaban De ventilar Y yo no más digo Yo no más digo Yo no más digo Hola Haces por esa Resub José Manuel Haces por esa sub Estil Estil Yuli Haces por los bitardos Pasutra Atrapada Atrapada Ibi Hola Oye Que pasaría Si te invito A Viña Yo vivo aquí Y sería súper bacán Recibirte Te podría ayudar En todo lo que necesites Yo jalo a ir Yo jalo a ir Y que alguien me guíe O que todos me guíen Haces por esa sub Abril Haces por la sub Evering Haces por la sub Panda Carly Haces por la sub Sax Haces por las dos Sub regaladas Cédricos 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 ¡Ey! ¡Gracias por esa resub, Dan! ¡Eso para los bitardos, Neyo! Gente dice, Roger, que le hagan muchos Wattpad, edits y fanarts con él, esperen. ¡No! ¡Qué rico! ¡Eso para los bitardos, la Andy Landa! ¡Hola, Roger! Son mis primeros bits y le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi prima, a mi primo, a mis tíos, a mis abuelitos maternos y paternos, a mis maestros, a mis compañeros de clase. ¡Grande! ¡Eso es para los bitardos! ¡Eso es para la sub, Ariés! ¡Eso es para la sub, El Diego Game! ¡Eso es para los bitardos, Marcifer! ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¿Qué está pasando con el chat? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, cabrón, huevo, cabrón? Las bolas que pusieron en el stream de Tubo era lo que hoy es de un amigo suyo, 100% recomendados. ¡Sí, lo conozco, lo conozco! ¡Lo conozco! ¡Hazos por ese dólar, Magic Fan! ¡Thank you very much! ¿Fiesta es casa de Boiler? Así es, todos están invitados. Eh, mira, primero que nada, no me llamo Boiler. ¿Y cuál pinche fiesta? ¡Hazos por esa sub hipster! ¡Hazos por ese dólar, Elena! ¡Thank you very much! ¡En fin, Boiler! ¡Ah! ¿Por qué suena así conmigo, gente? ¿Qué les he hecho yo? ¡Vengo a desearte un buen stream, mi rey rollo! ¡Ah! ¡Thank you very much! ¡Hazos por las dos regaladas, Nana! ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¡Hazos de corazón! Amigos, tengo una pregunta, gente. Tengo una pregunta para todo el mundo ahora mismo en este stream, en vivo y en direct. O sea que... Amigos, ¿ustedes me extrañaron el fin de semana? ¿O no? ¡Hazos por las dos regaladas, gracias! ¡Sí, demasiado, bastante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, para todo el mundo que me extrañó, güey! ¡Hazos por los bitardos, Yoshi o Yushi! Te invito a la playa en Puerto Rico, ¿quieres? ¿Va? 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 ¡Hazos por la sub... Alecita, ¡hazos por la sub... Landy... Landy, Landa! ¡Hazos por la Prime! ¡Kuriku! ¡Los mejores dos meses de mi vida menor que tres! ¡Ay, no mames! ¡Tampoco la hagas de jamón! ¡Tampoco la hagas de jamón! ¡Ni que fuera qué! ¡El drama! ¡Ten que vienes por esa resup, eh! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Do! ¡Ah, no! ¡Ok! ¡Pues no! ¡Si no, no! ¡Si no es no! ¡Gente, no es no! ¡Besó! ¡Salgase de Stente WTX de Jajaja! ¡Besó! 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 ¡Bas! ¡Besó! 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 ¡Sinchan! ¡Sinchan! A ver... ¡Hijo de puta! Hijo de puta, ya sé por qué lo dice Qué tremendo hijo de... Oye, pero está en algo En el Sinchan también, eh Tiene tremendo culo ¿Quieren ver, gente? ¿Por qué se me guarda Así la imagen? A ver, ¿cómo puedo... Imagen... ¿Por qué se guarda como... ¿No hay una Imagen PNG? Ahí está, mira, JPG, a ver Hijo de puta, eh Qué hijo de... Miren Sí soy, güey Mira esa CJ, güey Qué tremenda CJ La concha de su madre Gracias por esa sub, thank you very much Un beso Qué tremendo hijo de puta, eh Gracias por esa sub, Andrés Bueno, amigos A ver, chat, tenemos una opción Tenemos una opción, gente O miramos fanarts O comenzamos de una Comenzamos de una A darle al videojuego, amigos ¿Qué opinan, gente? Miramos un ratito fanarts Y después de ahí ya nos vamos ¿Qué opinan, gente? Aquí la cosa es Aquí... Ah, la virga Este dibujo Ando aquí revisando gente Por si aquí hay algo malo Uh, la puta Aquí un montón de dibujos Muy buenos, eh A ver Eso es por los bitardos Rey, tío Eso es por los bitardos El bendejo, perdón Me confundí con el del fanart No te la conoces Es de... ¿Es de cómo se llama? Ah Es de... Ah, se me ha habido el nombre Eh, se llama Se llama The Kill The Kill de 30 Seconds to Mars 30 Seconds to Mars ¿Saluditos para quién? ¿Saluditos para qué? Para... Eh, para Magic Gracias por ese dólar A ver Eh, ¿qué es por aquí? Espérate un momento, espérate un momento ¿Qué es esto? Uy, no, 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 no No, 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 no Ay, ay Ay, le piqué algo que no era en Twitter Le piqué Le piqué un hashtag que no era Uh, uh, uh A ver No, pero mira este dibujo, eh Mira este dibujo, gente Mira, qué bonito, eh Precioso Nah, te mamaste Obra de arte Divino Divino Ay, ojalá que me agarraran así No así Ah Sí soy, eh Buenísimo dibujo Buenísimo Nah Bellísimo Arte 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 Nah, mira Riboyer Nah, qué bonito dibujo Riboyer, eh Ay Ay ¿Qué es esto? Ah, me está viendo ¿Y eso qué tiene que ver con el fanart? Ay, Dios santo ¿Qué es esto? A ver ¿Un TikTok? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Roger y Aldo No No, nos va a dibujar muertos Nos va a dibujar muertos No 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 No, por favor, no No No, por favor, no No Nah 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 ¿Por qué hacen esto, hijos de puta? Buenísimo ¿Pero por qué haces esto? Dejen de felicitarme por mi cumpleaños Hoy no cumplo años Felicidades te quiero Es que hoy no es mi cumpleaños No Lo hizo Canon Lo hizo Canon Lo hizo Canon Mira, qué bonito dibujo, eh Precioso ¡A la verga! Dibujando al boiler Meta, a la verga Ya no lo voy a ver Si lo veo, lo voy a reportar, eh Nah Gente Qué, qué pinche talentazo tienen O sea, si yo sé que tienen un talento increíble Porque He visto otros fanarts Y buenísimos, eh Nah Mira qué bonito, güey Mira qué bonito, güey Ah Qué chingón Mira, soy yo Chiquito, güey Ah Abacho Abacho Y este Está peor ese dibujo, eh Me gusta y no me gusta Pues tú Tú, tú Tú eres un pendejo ¡Mira! De South Park ¿En modo South Park? No, gente Esto Nah, mira A lapicito Qué bonito, güey Hola, ¿y esas piernotas? ¿Y esas piernotas? Nooo, mira qué chingón este, güey Mira qué chingón este, güey Y soporta, panzona Qué chingón, qué chingón, eh ¿Y ese gatito? ¿Y ese gatito? ¿Qué es esto? ¿Yo con la mochila? ¿Sprint y yo? Lo bueno que aquí Lo bueno que en este hashtag No está No está lo cabrón, eh Así es Soy yo No, mira Ataque de besitos Aquí está River Shadun Y Ribón Ponte el puto traje ¿Tú quién es? Roger, Osvaldo y Aldo Ah, qué bonito, eh No estoy ¿Por qué está triste? ¿A quién le pegamos? ¿Cuán? ¿Cuán? ¿Por qué no andaste? ¿A quién le pegamos? Oye, qué chingón está animado, eh Ay No pasa nada Aquí tienes más, amigos Pollitos Odio los pollos Pero me maman las pollas A mí, a mí, a mí, a mí ¿A poco? Me super maman Yo tengo una pollita ¿Quieres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es un M&M? Sácatela 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 Ok A ver, agárrala por atrás Qué turbio No quiero animar esto Ey, pendejo Qué turbio dice Pero luego bien que lo deja, eh Qué turbio dice Y luego bien que lo deja ¿Qué es esto? Nah Qué bonito te quedó Te quedó súper Súper, súper Súper este bonito, eh Nah Mira, yo aquí con unos, este ¿Cómo se llaman? Eh, ajolotes Qué bonito ¡Noooo! Mira qué bonito Yo así con un pene Digo, con un vaso Buenísimo, eh Boiler Nah, aquí empezamos mal otra vez ¿Cómo que pinche ¿Cómo que pinche Boiler? Mira La Rivers y yo, güey Nah, otro Mira Qué bonito dibujo, eh Qué bonito dibujo Gatoyer Qué es esto Es un edit ¿Qué es esto? ¿Esto tiene copyright? Hay que tener copyright Esa madre Hay que tener copyright Kiss me Kiss me again Esta madre tiene copyright Esa madre tiene copyright, ¿verdad? Kiss me Kiss me again Oye, muy buena animación, eh Muy buena animación, eh Me gustó Me moló Le dejo mi like No, basta de eso Basta Basta Mi corazón Mames ¿Mames? ¿Soy yo mames? No Buenísimo Este dibujo, güey Buenísimo Este dibujo También muy bueno Este dibujo, eh Tina Spring Duxo Locochón Aquino Eh Mira con la Tina No Buenísimo Este Vean este Cabrón Hermoso, eh McTrio Yo así Mira, qué chingón, güey Nah, qué talento que tienen Hijos de What? No mames Qué vergón Roger, mira Así ahora miramos, ¿no? Nah, así se mira también Súper hermoso, gente La puta madre Qué bonito Ataque de bechitos Ah, perro Mira aquí con el ojo, güey No mames No, basta Basta No No me hagan llorar Hijos de puta Ala, tengo Tengo seis manos Qué rico, ¿no? Qué buen dibujo Al doyer Sí, sí Al doyer También Mira qué bonito, gente Porque dibujan también Dejen de dibujar también Hijos de puta Mira qué chingón Este de acá también, eh Pero acábalo, acábalo Termínalo ¿Qué es esto de Six characters? Six characters O sea, es como Es como una tendencia Para dibujar Mira qué chingón, eh Ah, perro Mira con pistola El dibujo más tranquilo De Sproyer El dibujo más tranquilo De Sproyer Buenísimo, eh También ese de acá Mira, buenísimo, eh Buenísimo Mira, pero mira Qué buen dibujo, eh Mira Rivers y yo, güey Mira qué bonito De sandía Es lo de la animación ¿Verdad? Mira, también buenísimo, eh También buenísimo este ¡No! Qué chingón Qué chingón este, güey Es una cadenita Que dice Roger Nah, qué bonito, eh Ay, qué guapo me veo No, me miro súper guapo, ¿no? Ojalá estar así Mira, otra vez Lo de los Lo de los seis cubitos Y yo, Juan Tina Muy bonito, eh Nah Mira qué bonito, güey El de los pingüinitos ¡No, no! Ah, sí, mira Bien bueno el dibujo, eh No quiero ver No quiero ver ¿Me dibujaste En tu libro de inglés? Te quedó chingón, eh Te quedó chingón No, mira No te la ni yo Y el ahora ¡A la verga! Qué chingón, eh Qué chingón Ay Abiertote de patas, cabrón Qué rico, güey Roger Buenísimo, buenísimo Mira, un Roger chiquito Un Roger chiquito, güey Mira este Mira qué vergón dibujo, eh Lo de los pingüinos Lo de los pingüinos Ah, mira Contina Qué bonito, eh Mira, otro dibujo Ah, juñiga Buenísimo Versión al revés Si Roger hubiera Tuido el rojo Claro Mira, otro pingüino Y el otro pingüino Y el otro pingüino Y el otro pingüino por aquí, eh Paraú, paraú Paradise Pero acá ven los dibujos Mira, soy yo Soy yo Soy yo, ¿eh? Qué chingón Gente, es que dibujan Demasiado bien Dibujan demasiado bien Soy yo No, pero vestido como de De dinosaurio Qué chingón, eh Lo me ¿Me acabas de mear? Me acabas de mear Solamente mátame Aquí estoy Nah, ¿por qué hacen esto, gente? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Mira qué bonito, eh Mira qué bonito, gente Miren qué bonito Qué pinches dibujos tan chingón Van a una serie de survival Entre hispanabla Sabes, Ricardo Me di cuenta que te gustan los furros Nadie se ha dado cuenta Pero yo ya me di cuenta Cómo ves a Spring ¿Cómo? ¿Cómo? Mira qué bonito dibujo también, eh El gato que subiste el otro día A Twitter es mío Te manda saludos ¿A poco es tuyo? Nah, ¿por qué? ¿Por qué mandan esto, gente? ¡No, basta! Aquí hay puros de muerte Y destrucción Mira qué bonito este Espero que no sea ningún chip, eh Espero que sea todo Ah De hermanos Ok, ok Ok Es de hermanos Está bien, está bien Está bien Me gustó, me gustó Me gustó No, mira En el cielo, eh En el cielo, mira Qué chingón, eh Pero acaben los dibujos Acaben los dibujos Se quedó chingón Se quedó chingón Gente, ¿por qué dibujan tan bien, hijos de puta? ¿Por qué dibujan tan bien? Basta Basta de dibujar tan bien Va A la verga Esta madre es con plumones, güey Esta madre es con plumones, ¿no? Nah Mira, esta de acá también lo vi, eh Esta de acá también lo vi Mira, aquí con un llaverito del Del sprint, eh Buenísimo, buenísimo Pero ya, gente Ya es suficiente Para la gente, ok Suficiente Mira, cómo nos Mira, si nos Mira, si nos dibuja Muertos Quítalos De estos Ya está Ya está ¡No! Lo sabía Lo sabía Nos mató Los... Ah, espérate Aquí otro dibujo muy bueno, eh Tienen que ver este, güey Miren este de acá Quacket y yo Pero miren este Miren este Qué puto nivel A la verga Es el... Es el Snapchat Shadun y yo, güey Nah, no mames, güey Ah, váyanse a la verga Hijo de tu puta madre Vete a la verga Vete a la verga Vete Le voy a poner el pinche hashtag Hijo de su puta madre Prepárense Le voy a poner el pinche hashtag Y luego, ¿por qué se ríen? Ahora le ríense Ahora le ríense Ríense Se los voy a poner Me vale verga Me va a valer un kilo de verga Bueno, amigos Amigos Chat Voy a miar, gente ¿Qué, amigos? Voy a miar Voy a miar, gente Y regresamos, gente ¿Va? Y le damos al jueguito de mello, gente ¿Va? Y le damos Es por los bitardos Perdón, es que no sé Si solo a mí me pasa Pero como que en celular Escribo con el orto Lo dije Es que te gustan los furros Porque sprint es furro Según su skin en Minecraft Voy a hacer pipí, gente ¿Va? Ahí vengo, amigos Ahí vengo ¿Va? A todos los participantes Estaremos dando una tripa gratis A quienes no anden miando Y no sean pobres Ya se fue Empecemos a criticarlo ¿Por qué son así? ¿Por qué son así, culeros? Rápido, gente Critiquenlo ¡No! ¡No! Basta 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 Hijo de su puta Vamos a hablar mal De él ahora Que se fue al baño Bueno, culeros Síganle ¿Qué suena? ¿Es el juego lo que suena? ¡Ah! Ok, dice Pensé que iba a mostrar Qué susto Sáquenlo del fandom Síganle Síganme faltando el respeto Y lo voy a poner Eh, pues qué español Spanish, ¿no? Spanish Thank you very much Gracias Mua Bueno, amigos Este juego, gente Se llama Septiembre 7 Síguele Amigos, se llama Septiembre 7 No sé bien De qué trata Pero parece como Que estamos Como que en Rusia ¿Va? Vale Nueva Nueva partida Creo que ese es El pinche mono El que nos va a salir ¿Eh? Ok Eh, ¿ya puedo moverme? Ya puedo moverme El juego se mira muy bien El juego se mira muy bien, ¿eh? El de Navidad Elfo Tendrás que continuar mi juego ¿Una estrella con sangre? Tomar Amigos Ok, ok, ok Unas horas antes ¡Ay, no! Va a llover pronto Tenemos que irnos a casa ¿Ven? Es ruso No sé qué dice Dice como Pripyat Vodka Dima 7 pm Ok, por lo que se ve Estamos en un barrio ruso Bastante Parecido a Latinoamérica F Enciende Enciende el encendedor Ay, no Tenemos el El encendedor ¿Eh? Ay, tenemos que ir Para acá Tengo que irme a casa Ah, es para el otro lado Pendejo Perdón, gente Amigos No tengan miedo Ok, gente No tengan miedo, amigos Miren El que tiene miedo Aquí soy yo, gente ¿Va? Porque estoy en la oscuridad Y lo estoy jugando yo Ustedes no pueden tener miedo Mira, aquí hay jueguitos Y todo el pedo, ¿eh? Hay una canasta de básquetbol Y llueve Hace frío Y estoy le... Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que no he sentado Sobre esta piedra Tiene mejores gráficos Que Ciberpunk ¿Eh? ¿What? ¿What? Ok, gente Este juego no puede dar miedo Este juego no puede dar miedo Gente Este juego no puede dar miedo Vean esto Este juego tiene que ser meme Completamente Vean este meme, güey Hashtag miedo Hashtag Osuna Literalmente, ¿eh? Esto no puede dar miedo, güey ¿Qué es esto? Matrix Enzo Nens Ah, o sea que este es el que lo hizo ¿No? Supongo Eh... ¿Hola? Está todo lleno de agua Y de bolsas de basura ¿Has pasado nación? Hijo de Dios Qué buena playlist ¿Se podría saber cómo se llama? No Lo siento Eso no Revisa las tareas Tap ¡Oye! Este dibujo Hay una teta ahí Oye, qué bonito dibujo, ¿eh? Dibújenme así, gente Dibújenme así Qué bonito estilo, ¿no? La niña dijo que me dejó una sorpresa Cerca de la puerta Qué bonito dibujo, güey, ¿eh? Qué bonito dibujo A verlo otra vez Muy buen dibujo, ¿eh? Ok, tenemos que ir Supongo que a la puerta Donde vivo yo, ¿no? Por aquí es mi casa En teoría Mira, una galletita Pestañuda Cigarritos ¿Y esa doña? ¿Hay una doña ahí? ¿Hola? Ok, no Ok, eh Ok Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las gu... ¡Mira un gatito! ¡Ay, Michi, Michi! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ah! ¡Qué lindo gatito! ¡Aquí está! ¡El regalo! Esta es probablemente La sorpresa Supongo que la agarro La... La to... La to... ¡Nota! ¡Anya más Dima! ¡Ay, boludo! ¡Sí soy! ¡Mi casita! Tomar ¡No mames! ¡Somos! Eres Lo que más quiero En este mundo Eso Eres ¡Uy! Está cargando Está cargando, ¿eh? Ok Papá, apagó la electricidad En el departamento Debes encenderla Revisa las tareas Enciende las luces En todo el apartamento Ok Continuar ¡Uy! ¿Qué le piqué? Yo te dibujo así Pero con Taz Cara pensativa ¡No veo nada! ¿No veo una pija? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cómo enciendo la luz? ¿Hola? Ah, mira Aquí está Ah, es que tenía que usar Esta madre ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Quién apagó La puta luz? ¿Quién? ¿Quién sopló? ¿Hola? Revisa El regalo Ok Lo vamos a revisar ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta Cagada? ¡Uy! ¡Qué bonito regalo! ¡Anya! ¿No tenías ¿Por qué? Yo creo que lo voy a dejar ¡Qué muñeco tan feo! ¿Dónde la consiguió? Ve a tu cuarto Eh, ¿cuál es mi cuarto? Este juego me va a dar mucho miedo Gente, la puta madre ¿Aquí será mi cuarto? Esto parece mi cuarto Esto parece mi cuarto, eh ¡Mira! Un efelante Aquí es mi cuarto Aquí es mi cuarto, eh Por tener mi mochila La primera semana En la nueva escuela Terminó hoy Ahora estudio con Anya En la misma clase Me agrada Revisa las tareas Desempaca la mochila Desempacando la mochila ¿Youtube? ¡Ey! ¡Ey! Estas son Las siete cosas El linterno Estaba funcionando bien Otra vez ¡No! 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 ¡Estas son! ¿Y qué hago? ¿Qué? Revisa los libros Sobre la mesa ¡Estas son! ¡Siete cosas! ¿Ves? Libros sobre la mesa ¿Este? ¿Cuál esta? ¿O cuál mesa me habla? ¿Qué mesa me habla? ¡Estas! ¡Estas parece resup! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Qué pendejo! ¡Babosa! ¡Anya y Dima! ¡Ay! ¡Mis casitas! ¿Qué es aquí? No ¿Eso no es? ¡Apágate! Sobre la mesa ¡Qué puta mesa! ¡Mesa! 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 ¡Qué más aplaudo! ¡Le mando! ¡Le mando! ¡Le mando! ¡Le mando! ¡Le mando a la niña! ¡Sa! 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 ¡Yakusa! ¡Yakusa! ¡Sa! 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 ¡Yakusa! ¡Yakusa! Mamá siempre soñó con enseñarme música pero me voy a la obligoria a la escuela de medicina Papá le compró un piano para su compañero Mamá estaba feliz No pudo venderlo junto con el departamento No, boludo ¡Retroste! Joder, esto es muy sad Ok, ¿tenemos que buscar unos libros? Se escucha muy feo aquí O sea, se ve como Aquí no puedo pasar Aquí tampoco puedo pasar, ¿eh? ¿Dónde están los putos libros? ¿Cuáles son los putos libros? Revisa los libros ¡Son estos! ¿Son estos? ¿Qué verga? Prende el foco ¿La luz aquí? Se van a chupar, güey Que me la chupen ¿Cuál es el pedo? ¿Gente? ¿Qué tengo que revisar? ¿Alguien entiende? En el cuarto Estoy en el cuarto Pero no puedo cliquear nada Voy a cambiar la música, ¿eh? ¿Esta foto para qué? ¿Esta foto no? ¡Esto! Dima Estoy tan contenta que tú y yo Estudiamos en la misma escuela Y vivíamos en uno al lado del otro Tuvimos un gran verano Y no quería separarme tanto Llámame a las 10 pm Para pasar a darle a la casa A esta hora Y puedo hablar ¡Eeeh! Jamás suele dejar notas en la nevera Necesito revisar Y luego llamaré a Ania Ver la lista de tareas en la nevera ¡Puta! ¿Por qué le piqué pausa, pendejo? Ok, tenemos que revisar La nevera ¡Ah! El cableado está defectuoso En este apartamento Se apaga la luz constantemente ¿Esto suena raro? ¡Ay, pendejo! ¡No, no, no, no! ¡Prende, prende, 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 prende! ¡Prende, prende! ¡La luz, la luz, la luz! Se le volteó la cara Se le volteó la cara Se le volteó la cara Ver la lista de tareas en la nevera Ok La nevera estará por aquí Ah, Pripyat, vodka Obviamente estoy aquí En mi casa Mi casa me encanta Me fascina mi hogar Aquí esto Tareas de papá Uno Ordenar el sofá Dos Lavar los platos Tres Limpiar la habitación grande Cuatro Limpiar la cocina Cinco Sacar la basura ¡Uy! Ordena el sofá Y el sillón del salón Vamos a ordenar Vamos a ordenar El sofá, gente Esto es fácil Es simplemente tareas del hogar Simple ¿Qué estáis haciendo ahí, guachín? Guachín ¿Qué estáis haciendo, grinchito? ¡Varí! ¡Ay! ¿Qué? 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 Ordenamos el El sillón Aquí está ¡Ordenar! ¡Ordenar! Lava los platos No, no, no Los va a lavar ¡Su puta madre! ¡Los va a lavar! ¡Su puta madre! Yo no voy a lavar Ningún plato ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Y este cabrón quién es? ¿Tú quién eres, cabrón? ¿Tú quién eres, huevo cabrón? Dime, cuéntame ¿Tú quién eres? Tiene forma de T-pose, ¿no? ¡Uy, quieto! ¡Uy, quieto! Va a ser un screamer Va a ser un screamer ¡Tres, dos, uno! Ah, no Se mira re tranquilo, ¿no? A ver A lavar aquí los platitos No, no tosas No fumas, babe Sí No hay nadie Limpia la sala No, es que ¡Cállate! ¡Ch, ch, 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 ch ¿Qué es esto? ¿Una Pepsi? ¿Pepsi cola? Como esta muñeca se mueva un centímetro, hija de puta Te lo prometo, eh Te voy a Te voy a chingar Te voy a chingar No te muevas Limpia la sala, ok Limpia la sala ¡Ay! No pasó nada Fue un sonidito de que se quitó la música Es todo Esto Esto, ¿saben? Esto suele pasar Cuando hay aire caliente y frío Que se dan vueltas Y luego hay una sábana justamente ahí Esto puede pasar Esto es totalmente normal La ciencia lo puede explicar Gente, o sea, tranquilos O sea, no pasa nada Esto puede pasar en cualquier momento Esto es un fenómeno Eh, normal Normal Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un granito de mostaza ¡Ah! Esto dice el ¿Qué carajo le pasa el interruptor? Voy a encender la luz Esto dice el señor O tal vez no lo voy a encender ¿Por aquí? ¿Por qué está rota la ventana? ¿Por qué está rota la ventana? ¡Oh! No, tal vez Yo creo que voy por el otro lado Voy por el otro lado Voy por el otro lado Es que O sea, por ahí Es un lugar Al que no Es un lugar Supongo que tengo que ir por aquí No, supongo que tengo que ir por aquí Es que es un lugar al que no Al que no me gustaba ir cuando estaba chiquito No va a pasar nada Literalmente No va a pasar nada No va a pasar absolutamente nada ¿Ven? Ya me mía No hay nada No hay monstruos aquí No hay monstruos aquí ¿Ven gente? Cerramos la puerta nomás Por si las dudas Porque Realmente ¡Ah! ¡Santa! ¡Verga bendita! ¡Jesucristo! ¡Redentor anal! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios es fuerte! ¡Dios es fuerte! ¡La sangre de Cristo Que me fortalece! ¡La sangre de Cristo Que me fortalece! Limpia la sala La va a limpiar Su puta madre Mamá No mames Que tengo que limpiar La sala aún La música me gusta Yo Tomo una escoba Ok Tomamos la escoba Hay que limpiar la sala Phillips Ah Es Es marca Phillips Cerremos la puerta ¿Están viendo esto? Cerra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta No mames No mames No mames ¿Qué? ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? No mames Aquí hay un puto fantasma Aquí hay un puto Hay un puto fantasma En esa esquina ¡Qué rico! Un saludo Roger y a mi prima Que te está viendo Y es tu fan Hola Sophie Un saludo para Sophie Thank you very much No tengas miedo Sophie ¿Ok? No tengas miedo Me voy a enfrentar Al fantasma Aquí estás Pendejo ¿O no? ¿Qué tengo que hacer? Limpia la cocina No es que Es que fíjate que la cocina Yo no la suelo usar mucho Yo no la suelo usar mucho Porque pido Del Uber Eats Y así Mamá ¿Para qué limpiamos la cocina? ¿Para qué limpiamos la cocina? O sea ¿Por qué? O sea mamá Apunta a pensar Mamá siempre pedimos de Uber Eats ¿Cómo, cómo? No hay nadie Pendejo No hay Aquí detrás mío Del juego ¿De dónde? Gente No me asusten Hijos de puta Solo queda tirar la basura ¡Claro! Solo queda tirar la basura Y la basura Está aquí Perdón fui yo Es que fui al baño Y me caí Por eso el ruido No te preocupes Está bien Debería tirar Esa estúpida muñeca Sí Deberías de tirar Literalmente Deberías de tirarla ¡La metí! O sea Me metí No A ver Me refiero que metí Al muñeco en la bolsa La me ¡Ah! Dios está aquí Está aquí Tan cierto como el aire Que respiró Tan cierto como la mañana Me levantó tan cierto Porque cuando le canto Él me puede oír Voy a tirar la basura Y volver a casa Señora Usted no está aquí ¿Verdad señora? Prendemos la luz Prendemos la luz Prendemos la luz Todo va a estar bien La señora no está aquí Gente Es que ya se acabó el juego Literalmente lo acabamos de terminar ¿Verdad? ¿Verdad? Amigos Este juego es un meme O sea Tan solo Miren A ti la pelota Fuchi bolo Fuchi bolo Miren Los tres cochinitos Ya están en la cama Muchos besitos Les dio su mamá A los botes De basurita Tiremos la basura Mal La estoy pasando mal ¿No me ves? Tiramos la basura Tiramos la basura No sabía que Aldo Estaba en tu casa Está detrás de ti Salúdamelo por favor No juegues con eso No juegues con Fuchi bolo Fuchi bolo Fuchi ¿Qué pasó? ¿Se me murió? ¿La pelota? Eeeh 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 Y gol Gol, 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 gol Oye, Juroyer ¿Quién es la niña detrás de ti? Cara asustada Güey ¿Ya vieron que se cambiaron de lugar? Ok Ven a casa Ok Voy a casa Temo por tu vida, cabrón Me prometes jugar My Little Nightmares Por favor, es de miedo y drama, ojos Pero ese juego ya es como muy viejo, ¿no? ¿Quisieran que lo jugara? ¿Por qué está la puerta abierta? No, por favor, no Quiero No puedo pasar Quieren que entre Literalmente quieren que entre aquí ¿Qué suena? No, 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 no Está cerrado ¿Qué dice? Encuentro una salida Ah Busquemos una salida ¿Qué haces aquí tú, mi amor? Mira Güey, yo quiero un muñeco así Esas pelotas, joder ¿Qué tipo de fallas? ¿Quién es esta mujer? Doña Señora de las cuatro décadas ¿Qué suena? Dios Dios, por favor Dios Quiero me estar respirando en la puta nunca Abre Abre, pendejo ASMR ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no ¿Qué está pasando, coño? ¡Se mató! ¡Se ha matado Paco, mijo! ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado Paco, mijo! ¿Qué hago, güey? ¡Hola! ¡No tengas miedo! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Hay un dibujo aquí? ¡Ay, mira! ¡Juega conmigo! ¡Es un conejito! ¡Una zanahoria! ¡Conejito! ¡Conejito, juega conmigo! ¡Va a jugar tu puta madre, pinche niño pendejo, eh! ¡Va a jugar tu puta madre! ¡Por fin! ¡Pues a la mierda, me voy a casa! ¡Sí, sí, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Vamos a casa, gente, ¿ok? ¡Vayamos a casa! ¡Ah! ¿De Avengers? ¡Ah! 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 Ok, entramos a la casa, entramos a la casa ¿Qué carajo? Hola, mi amor ¿Por qué el baño está abierto? ¿Qué pasa? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién es? Aquí no hay ningún celular, aquí no hay ningún teléfono ¿Quién está puta marcando? ¡Apáguelo! Apague el celular ¡Apágalo! ¿Quién es? La vieja Inés ¿Qué quiere? ¿Color? ¿Cuál color? Cállate Dima, hola Dima, ¿dónde has ido? Detrás de la casa Hace tres horas de habitación está en el patio Te voy sacando a la basura Ah Eh Fui a la entrada de nuestro vecino En el primer piso Tiene la puerta Había traído y decidí que algo había pasado Y así comprobar Pero no pensé que había pasado dando tiempo Ah No ¿De qué me sigues hablando? Ella murió el invierno pasado ¿Qué? ¿Estás seguro que es ella, Anya? ¿Por qué no es ese muñeco, Nomo? ¿Y por qué me lo diste? No No Dima, ¿estás bien? Yo no te di ningún muñeco de Nomo Bueno, deja esto de caja junto a la puerta Hay un dibujo Dima, ¿hay alguien aquí? ¿Qué es esto? No Anya, ¿qué está pasando? ¿Qué viste? Anya colgó ¡Ay, tu puta! Ay Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegras Sal de la casa Mal Chadón Haces por los bitardos Eh, ponlo de 100 bits Hola Eso ponlo Eso ponlo Eso ponlo, por favor Pon ese Hola Un putas paso de aquí Ay, hijo de su puta madre ¿Cómo salgo Ocuparía un código Para poder salir? ¿Cuál es el puto código? ¿Alguien ve algún código? ¿Gente por aquí? ¿El dibujo tendrá algo que ver? No ¿Qué suena coño? En el árbol ¿En el árbol? ¿En cuál? ¿En este árbol? Oh, ya había aquí una nota ¿Cuántos cuchillos escondí En tres cajones De la La cocina Pues tres Bueno, no sé Depende No, pues quién sabe cuántos ¿Cuántos habrá metido? Tres Ah, tengo que buscarlos Tengo que buscar Mirad los cajones No los puedo revisar Hola Las alacenas Ay Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hasta cinco Y va a ir a la izquierda Hola, mi amor Le está viendo por no solo En serio ¿Por qué no me visitas a mí? O sea Tres Tres, cinco Y cuatro ¿Qué decía? Cuatro adornos de árbol De la De navidad Cuando pasas por la escotilla O sea Tres, cinco, cuatro Tres, cinco Tres, cinco, cuatro Ay, pendejo Le puse pausa Tres, cinco, cuatro Tres, cinco, cuatro Falta otro número Dos Wrong Puede ser otro Puede ser otro que no sea Cien bits Ya están tomados Noventa y nueve Cien Ciento uno Ciento cinco Vuelo de De doscientos Va De doscientos Tres Seis Cinco Cuatro Ahí está Ay, hijo de su puta Yabón A la verga A la verga Sal Sal de la casa Sal de la casa Sal de la casita Tú entres aquí todavía ¿Y dónde entonces voy? Hijo de tu puta madre Ah, hijo de su puta madre Chwerk A ver Hola Vi una palanca en esta casa Hay que buscar una palanca Palanca, palanca Santa María, madre de Dios Juega por nosotros ¿Qué suena? No, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Palanca, palanca, palanca ¿Qué le pasó? ¿Qué puta suena? ¿Qué puta suena? ¿Aquí? Eh Unas Unas campanas Belén Campanas de Belén Que los ángeles son Belén Campanas de Belén ¿Dónde está la puta La puta palanca? Ven, ven y ven Casi matas a Shadon Shadon, te cagaste Esto te pasa por mirar mi directo, cabrón, eh Esto te pasa por mirar mi directo Una hora mala ¿Dónde está la puta palanca? ¿Estará por aquí? ¿En algún regalito? ¿En algún regalo estará? Mira el clip Ahorita lo miramos, gente Ahorita lo miramos A ver, pásenle el clip A ver, a ver Pásenmelo ya Lo reacciono en lo que busco Esa pinche palanca de mierda ¿Dónde está la puta palanca? Es que me lo imagino Es que me lo imagino Al Shadon cagado de miedo ¿Dónde mi...? Es que aquí no puedo A ver, ¿será por aquí? No, no puedo Gente, ¿dónde está la puta palanca? No la veo ¿De verdad? No se puede ser dólar Estaba en el stream de Shadon El tremendo susto de Yebojajaja A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Ay, hijo de su puta! ¡Shadon! ¡Ay, hijo de su puta! ¡Shadon! ¡Ay, no mames! ¡Qué chingón! Cuando alguien más se asusta Que no eres tú, güey Grande, Shadon Grande Ok, aquí la cosa es ¿Dónde, putas? Está la palanca, gente Ocupa una palanca Encuentra una palanca Ya lo sé, ya lo sé No se puede abrir nada por aquí En algún regalo de aquí En alguna pared En el árbol No hay ninguna puta palanca, eh Busca la palanca Gracias, gente Por ese consejo, gente Yo tengo la palanca entre mis piernas ¿A poco? No hay ninguna puta palanca, gente ¿Y la puta palanca? Bueno, ese juego es Buscar la palanca El videojuego, cabrón ¡Kronk! Baja la palanca, Kronk Ya le di dos vueltas A ver esos ojotes Las tengo bien abiertas Los ojos, güey Y los adornos ¿Los adornos? ¿Esto? Busca bien, menso Estoy buscando Aquí un ojo, güey ¿Una tripita? Hay una nota en la puerta ¿En qué puerta? En esa puerta Muestra para confirmar O no es cierto Esta puerta O sea, gente Esa nota, amigos Decía que no podía pasar por aquí aún ¿Cómo buscar una En la mesa? ¿Qué? ¿En esta mesa? ¿No? No hay nada En el sofá Estás bien pendejo Pendejo tú, güey Afuera Aquí Se refieren aquí Aquí no hay nada, güey Gente, aquí no hay nada En la bota Literalmente aquí no hay nada En el árbol Ahí está Ahí está Pero si no puedo agarrar nada No puedo cliquear nada En el techo En el techo blanco La bota de navidad Se refieren a esta bota No le puedo dar clic Gente, esto no es Gente, esto no es una palanca Esto no es una palanca Le estoy clicando, güey En el cuarto de maderas O sea, sí Pero ocupo la palanca Para poder abrir esto En la mesa Menso En la esquina de la mesa Pero Hay una nota Ja, ja Lo tomé Búscalo ¿Hola? ¿Hola? ¿A quién? ¿A quién se la están chupando? ¿A quién se la chupan? ¡Palanca! 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 Al fin Hola, Ricardo Ya dos meses siendo Voy lover Por cierto Por música de Ozuna Para que no de mello Roger love No Encuentra cuatro juguetes Desde el año nuevo ¿De año nuevo? Fuera del apartamento Ahora sí lo puedo Ahora sí lo puedo Quitar esto aquí ¡Ay! ¡Tú! Escondió la decoración Del árbol de navidad A ver, esto lo agarro Lo tomo Llevo uno ya No, o sea, ya llevo uno ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Qué una nota! Un cortapernos Lo escondí En el armario ¡Vete a la verga! En el armario ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ey! ¡Aquí está! Tomar Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Tu pendejo ¿Qué me tocas, pendejo? Abre la pinche puerta ¿Quién se está bañando aquí? ¿Quién está aquí? ¡Ay! ¡Su puta madre! No hay nada No hay nada ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Una esfera? ¡Una esferita! Ok Si lo tomo Me va a aparecer algo Mira, como Gente Lo agarro ¡Uh! Señora No llore No llore Mire, señora Yo sé que la vida Yo sé que la vida Puede ser complicada Yo sé que la vida A lo mejor usted piensa Que la vida valió verga Pero aquí la realidad Es de que la vida Aún sigue Aún sigue, señora No llore por ese hombre ¡Ay! ¡Se fue! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada, güey! Se fue, ok Se fue, perfecto ¿Ahora para dónde? ¿Qué es esto? Hijo de su puta madre ¡Cabrón! ¡Y esta puerta! ¡Hola, carnal! ¡Cuánto tiempo! ¿Eres tú del inicio, no? Esto me lo voy a llevar para mí ¡Juega conmigo! ¡No, mijo! ¡Para la vuelta! ¡Para la vuelta! ¡Para la vuelta, va! Tengo que regresar por este puto túnel ¡Ay! ¿Te trono la espalda? ¿Te puedo tronar la espalda para que no te duela? ¿Te puedo? ¿Te puedo tronar la espalda? ¡Hola, hola! ¡Ah! Voy a morir, voy a morir de un infarto Voy a morir de un infarto Voy a morir de un infarto Voy a morir de un infarto, gente Voy a morir de un puto infarto ¡Y el corazón tucún! ¡Y el corazón tucún, tucún, tucún! ¡Decoré el árbol de Navidad! ¡Hola! ¡Rivers! ¿Cuánto tienes? Voy a morir, voy a morir de un infarto ¡Para la espalda! 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 ¡Joder! ¡Qué hora es! el muñeco todavía está aquí se acabó estuvo bueno, estuvo bueno estuvo bueno, no mames puto juego de mierda puto juego de mierda, de veras como me sacó pedos de veras como me sacó pedos, a ver amigos, podemos jugar a otro podemos jugar a otro gente, que opinan amigos, le damos a otro juego de miedo le damos a otro juego de miedo gente a ver, cual tengo creo que por aquí tengo otro de navidad estuvo muy bueno ese juego de verdad, estuvo muy bueno, o sea, me sacó unos pedotes bien cabrones como se llama crimson snow se llama este juego no había visto los subtítulos, pensé que si le sabías al ruso no, no le sabía al ruso, obviamente cabrón yo soy mexicano, soy mexicano esta es mi bandera a ver ese juego de que es este juego creo que también es como navideño gente, va a ver capturar juego ahí está cállate 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 amigos, este de acá se llama gente, se llama crimson snow crimson snow ok, o sea, es como de navidad también no, no pasó nada ah, que lindo día hace no, gente el juego que más me da miedo es mantener una familia completa con el salario mínimo bueno que dice, Joyce hola hola guapo he terminado un montón de papeles he visto un montón de programas de televisión me conoces, Joyce viví cada día al máximo yo soy más la E obviamente obviamente con Coca-Cola estoy loco estoy loco mi amor estoy loco mi vida uy si ajá si ay si tu foto en las montañas ah, y yo aquí en el frío no, yo aquí poniéndome de frío tu foto en las montañas una piscina de lujo tu foto en las montañas mi vida si 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 claro hoy hola eres tú wow si te imaginas que llegues a soñar como el vato del juego uy no 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 feliz navidad gente, no es navidad no es navidad, gente no te creas recibí una carta solo que uno si recibí varias cartas una recibí una carta si ajá ajá eh bueno no tiene no tiene reflejos es lo malo que no tiene reflejos supongo que tengo que ir abajo, ¿no? claro sí, obviamente mi amor lo dejé en la puerta principal ¿cuál será la puerta principal? ¿será esta? aquí está cariño te extraño mucho es una pena que todo haya terminado tan mal después de darnos otra oportunidad si tal vez hay algunas cosas es una promesa de dedo nos vemos nos veamos hablemos de todo ¿de acuerdo? lo acabo de leer hija de puta ¿cómo? es una postal de mis padres ya dejando las bromas el del anterior es más como alguien que pumo cositas y se mal viaja ¿tú crees? sube la ventana de tu habitación mira somos nosotros es nuestra mira cómo se mueve mira cómo se mueve la cámara gente esto es muy real, ¿eh? miren miren cómo se mueve güey, si mira muy bien el juego, ¿eh? nada, este juego me va a sacar unos pedotes gente, por favor gente, ¿lo podemos quitar? voy al segundo piso, mi vida voy al segundo piso ¿desde la ventana ¿quieres que lo vea? eh, veo pura puta nieve ya llegaste ¿por qué no me llamaste? ah muéstrame tu hospital festivo oh, man te voy a enseñar mi verga ¿cómo? ¿cómo? unas bengalas en tu armario enciéndelas frente a tu ventana pero ni está aquí ni está aquí mi esposa ah perro ¿dónde están las putas bengalas? aquí está bengala oye pensé que era un puro, ¿eh? pensé que era un puro de mota algo así ajá agarro esto ahí está listo sí sí, mi amor entonces lo pongo aquí F güey mira el celular se miran los dedos se miran los dedos loco, se miran los putos dedos del celular, güey sí uh un regalo para ti lo siento le voy a decir la verdad lo siento, no tengo nada no tengo nada mi vida toma tu regalo secreto y ven voy abajo sí ah el arbolito aquí está claro cómo olvidarlo mi vida aquí está el arbolito claro que sí está debajo de aquí está regalo para Joyce no que sonó sonó como que se abrió algo, ¿eh? eh sí, mi amor ya lo tengo hola mi vida um ¿tego que ir arriba? no, 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 no claro que no no, no, no no, no, no ah ¿ocupo salir? ¿ocupo salir? ay no mames ay no mames ¿dónde estoy? hola ¿ocupo seguir la luz? de la casa hola hola ¿ocupo entrar aquí? ay cabrón hijo de su puta madre hola todo está todo está muy tranquilo aquí me encanta me fascina feliz navidad a todos feliz navidad feliz navidad a todos y año mi vida mi vida mi vida sin ti yo me siento vacía las ganas de sentir la vida y las noches de esa ven a puro condor mi amor mi amor mi amor mi amor ¿dónde estás? no te veo son para mí ay que me vibra el celular hola pero aquí estoy en la casa ya estoy dentro no te veo aquí ¿cómo? 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 ¿qué pasó? parece que te has rompido ¿qué pasó? ¿por qué estás en la casa? Mary no más dice Mary no más dice Mary se arruinó la navidad se arruinó la navidad ¿qué pasó con la navidad? hola mi amor se fue la creo que alguien se metió a la casa mi amor ay 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 hola mi amor ¿eres tú? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿eres mi vida? mi vida sin ti ok ¿qué vamos a ver mi amor? ¿qué programa vamos a ver? ¿qué programa vamos a ver? ¿quieres que apague la tele? creo que no estás sabiendo nada no hay señal los gráficos están muy buenos hijo de puta los gráficos me van ay Shakira lero la ley lero la ley lero la ley lero la ley ¿sabes que estoy? que estoy a tus pies aquí no hay nada ah ah mira una velita ¿nosotros? ¿no somos nosotros? ¿yo no estoy viejo? ¿o sí? no yo tengo voz de joven ah Merry Christmas lo siento pero no puedo no puedo volver de mi viaje antes de navidad maldito trabajo por favor celebra sin mí ah está todo muy cochino aquí ¿no? mi amor ¿qué has comido? has comido pura mierda ¿verdad? mi vida ok mi amor ¿qué pasó con el pasillo? descuidaste la casa descuid listado todo ocurrirá hoy serán nuestras vacaciones perfectas viene pero así que tengo que prepararme vestirse rumbo de navidad decoraciones navideñas force artificiales el anillo no puede irse ya está aquí ah el corazón tucún y el co honey are you there ¿sí? sí 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 estoy aquí estoy aquí me puedo meter aquí me puedo meter aquí hola aquí estoy mi amor huevo gadolón te estoy esperando no 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 me ves no me ves no me ves no Rosalía esas super uñas que tienes ¿qué pedo mi amor? no te las quieres cortar ay dios santo pensé que iba a mirar para acá pensé que iba a mirar para acá hijo de su puta madre me cagué me cagué hey no rayes la pinche pared cabrona no ves que está cara la pinche pintura y así y la casa ay tu puta madre ¿qué pasó? mi amor ya puedo salir no no me vas a dejar salir ¿verdad? hija de tu puta perra mamá ya mi amor es que no 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 primero Wave sí señor es un perrito ay mire es un perrito está acostado mírenlo está acostadito qué bonito ¿Paso por aquí? ¿Cómo que tengo que pasar por aquí? ¡Hola! ¿Estoy pasando? ¡Estoy pasando! ¡Estoy pasando! Nada me van a hacer, ¿verdad? ¡Ay! ¡Se menea, se menea, se menea! Estás visca, mi amor Pero no pasa nada ¡Ay, pendejo! ¡Pendejo! ¡Ay, por qué te alejas! ¡No te vayas! ¡Hola! ¡Vibrador! ¡Ah, no, mi celular! ¡Hola, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Baby! ¡Baby! ¡Español, pendeja! ¡No, English! ¡Joyce! ¡Me he encerrado aquí! ¡Hola, mi amor! ¡Cuando le dices a mis padres de lo nuestro! ¡Feliz Navidad a chat! ¡Mark! ¡¿Cómo?! ¡No sé! ¡Eh! ¡No me creerás, Joyce! ¡Creo que estoy alucinando! ¡No! ¡Mark, ¿neces de ayuda? ¡Yo puedo... ¡Oh! ¡Puede! ¡Hay alguien aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Joyce! 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 ¡Ay, pendejo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? De perdida ¡Hola! ¡Ya llegué, mi amor! ¡Ah! ¡Mi canal favorito! ¡No mames! ¡Llegué justo a tiempo! ¡Justo a tiempo llegué! ¡Ah! Pero está en la parte más aburrida Yo creo que luego lo veo Yo creo que luego Luego lo veo ¿Ya qué? ¡Ay! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Globo de nieve! ¡Me lo voy a llevar Para metérmelo Por el culo! ¡Otra bengalita! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, pendejo! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Quién eres? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Otra bengalita? ¿Qué suena? Uh, estás 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 bonita, mi amor Estás bonita ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Me cogieron? A ver Ok, entonces tengo que agarrar esta madre aquí Agarro esta madre aquí ¿Ahora qué? ¡Aquí me meto! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí pues que me coma! ¡Que me coma! ¡No me importa! Aquí estoy, mi vida Aquí estoy, cabrón No, nomás que voltees para acá Nada más Ni siquiera estoy aquí Ni siquiera estoy aquí Sí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... Ah, tú puedes celebrar tú solita No me ocupas a mí ¿O sí? Vámonos a la verga Vámonos a la verga ¡Vámonos a la verga, pinche Rosalía Con tus uñotas! Hija de su puta madre Vámonos a la verga ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo aquí Ay, se menea Vamos a bailar Bailar Vamos a gozar Gozar Mi vida Ay, tu puta perra, bomba, perra, bomba, madre Honey, don't make me hurt you No, no me lastimes No me lastimes No me lastimes No No me lastimes No me lastimes No No me lastimes Vámonos a la verga Vámonos a la verga, loco Ay, hijo de su puta perra, bomba, madre Ay No me mires, no me mires No me, no me, no me mires Oh, papel de baño No toques la puerta No toques la puerta Ay, 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 hijo de su puta Suena aquí un pinche globo, un pinche de este de nieve, güey ¿Dónde estás? No, no Suena aquí un pinche globo de nieve ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, mira, otra bengala La mesa ¿Cuál pinche mesa, gente? La maldita mesa Ah Tienen toda la puta razón Gente, me estoy miando, eh Gente, me estoy miando Amigos Ay, me estoy miando Me estoy Amigos, me dejan ir a miar rápido Tengo ganas de miar, pero bien cabronas, eh Gente, puedo miar Ahí vengo Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo Me estoy miando Teo No le digan que hay un duende abajo de su cama Listo para jalarle las patas ¡Ey, cabrón! Sigue el hijo de la chingada Te escuché, pendejo Justamente viene llegando, güey, ¿eh? Ok, basta de música Basta de música, basta de música Sigamos ¡Ay, no mames! ¡Ahhh! Te lo juro que no estoy corriendo Solamente quiero mi espacio Mi amor, no me escondo Simplemente Más o menos, ¿sí? Más o menos Oye, caminas como medio chueca, mi amor Caminas medio chueca, mi amor ¿Estás bien? ¿Andas rosada? ¿Andas rosadita, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Quieres pomadita? ¿Quieres lomencambio para niñas bien? Ok ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Vienes? ¡Ah! No, se fue, se fue, se fue Esto Esto ¡Ah! 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 Ay, qué bonita Adiós Eh, pues sí caminas medio chueco, eh Cuídate Ok Vámonos de aquí, vámonos de aquí a la chinga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Yo me voy de aquí a la verga Yo me voy de aquí a la chingada Pinche vieja Ay, pendeja Pendeja, mi amor Pendeja Mi amor, eres una pendeja Eres una pendeja, mi amor Ay, pinche estúpida Babosa mierda, te odio, te amo, te adoro ¿Me vienes? Fue ese, fue ese, fue ese Fija de tu puta perra Ay, pinche nalgona ¡Ya déjame! Ya, nalgona Ya, nalgona Déjame Llegó el momento De a las jugadas Corre, corre, corre ¡Corre! 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 ¡Corre Ok Métete al pinche cuarto Entra Entra pinche culona Eso mi vida, eso mi vida Si, 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 si Si, 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 métete, métete, métete Métete, métete ¿Por aquí es? No Vámonos a la verga, wey Vámonos a la verga ¿Qué hay aquí? Puro pinche papel de baño, cabrón Ok, ok Vámonos de aquí Vámonos de aquí, pero a la verga Vámonos a la verga, wey ¿Ahora qué? ¿Para acá? Aquí, 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 aquí Claro, es por acá, porque Nos quedamos con las cadenas Perfecto, perfecto ¿Qué suena, qué suena, qué suena? Eh, un globo de nieve Donde me escondo por si acaso Por si viene ¿Qué hay aquí? Vergala Mi amor Vámonos por aquí Creo que viene, creo que viene, creo que viene Creo que viene, creo que viene Abre a la verga Abre a la verga ¿Puedo entrar aquí? Corazón creciente Corazón creciente Corazón creciente No está aquí, eh No viene La pendejé Bien machín La pendejé Mi vida ¿Ahora qué hago, wey? No, aquí no hay nada Ya, Roger ¿Ya qué? ¿Ahora qué hago, wey? ¿Ahora qué hago? Vea la puerta Las esferas Ah, pelotudo Conchudo La reconcha mil De tu madre Buena Claro A ver Cerramos la puerta Pum Pum Lo logré Lo logré Lo logré, señor Se ve muy oscuro Todo Se ve muy oscuro Oh Caja de adornos Niño Niño Jesús Viva la esfera Llena de paz Ni, 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 ni Noche de flash Noche de amor Todo vuelve alrededor Enalulalililu Ay, pendeja Pendeja Te odio ¿Y si pasa aquí no pasa nada? Está cerrado Mi vida Sin ti yo me siento vacío Las ganas de vivir la vida ¿Ahora qué? Ah, perro Ay Mi, mi, mi Mi pene de plástico Hola Sí Eh, no No English No English, my My love No las mires Tienes que irte ahora ¡Corre! Agua pasa por mi casa Eh, todo parece un sueño Todo, sí Todo es un sueño Sí No English No English Mi amor Mi amor Valió verga Mi amor Mi amor ¿Estás bien? Valió verga Gente, valió verga Te estaba esperando Mi vida ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hace frío afuera, no? ¿Está quedando fachera, no? ¿Está quedando fachera, no? ¿Está quedando fachera, no? ¿Está quedando fachera, no? ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Mi amor! Mi amor No me... ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A huevo? Sí, es muy normal eso Ok, yo Ahorita vengo, mi amor ¿Va? Voy a ver si venden chetos ahorita Eh, eh Con Don Pancho En las misceláneas Ahorita vengo, sí No, no iba a ser tan fácil Como salir No iba a ser tan fácil Claro ¿Cómo va a ser tan fácil, Roger? Eres un estúpido Ay, vámonos A la verga Vámonos Mi amor ¿Sabías tú que los chetos ahorita cuestan como Como casi 20 pesos, mi amor Los chetos Están muy caros Están caros, mi amor Están caros, mi amor Ah, ¿qué puedo pasar? Ay, no Un pinche sotano, güey Un sotano Se apagó la luz Ahí está Hola ¿Qué onda? Cámara Misceláneas, Don Pancho Ah, mira Aquí tiene su cacerolita Para unos huevitos Cloroformo Claro, lo típico Sí Ajá Muchos químicos Y así Ajá ¿Qué pasó? ¿Mi pene? Ay, no Otra vez Joyce Mi amor Bueno Mark Ella está aquí No 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 Me toques La mierda Mi vida Se fue ¿Y qué es? I try so hard Ok ¿No le gusta lo que brilla? ¿La conoces? ¿La conoces? Lo sabía, Roger ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Las bengalas Escóndete Sí, mi amor ¿Dónde están las bengalas, gente? ¿Y las bengalas? ¿Qué me dijeron ahorita, gente? ¿Cuáles putas bengalas? En la mesa Ah, aquí hay una bengala ¿Y ya no más una? Al principio Ah, mira, aquí también hay otra ¿Y ya? Aquí también hay otra Siete Vámonos de aquí a la verga, gente Pero vámonos de aquí a la chingada, eh Hola, culón Feliz cumpleaños, Roger No las he lavado No te vayas a meter por ahí No te vayas a... Mi amor Mi amor Están muy cochinas No las he lavado, ¿sí? No las he lavado Se cayó Se cayó Se cayó Qué raro, ¿verdad, mi amor? Se cayó Voy a tener que poner otro estante Luego vamos al Walmart Y compramos otro Va, no te preocupes ¡Ay, tu puta madre! Estás bien guapa, mi vida Ay, adiós Hija de puta Mi amor Me asustaste Casi me matas De un susto ¿Qué verga es esto? Mi vida ¿Qué tienes aquí? No mames ¿Te usan los puzles, mija? No, sí se nota A ver Tenemos que ir al cable azul Y cable rojo Aquí la cosa es Soy del tónico ¡Uy, uy! Hija de tu puta madre Hija de tu puta madre Pendeja, pendeja, pendeja ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que seguir el cable azul Hay que seguir el cable azul El cable ¡Ay, aquí tienes un pino de navidad volteado! ¡Qué chingo! ¡Vámonos a la verga, Shrek! ¡Shrek! Ay, ¿por qué me escondí de nuevo? Sombra aquí, sombra allá Mi amor Te tengo una sorpresa, mi amor ¡Ah, aquí una bengala! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Y el corazón ¡Tucún, tucún, 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 tucún Y las balas pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá ¡Yo no doy la rechera! No, 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 aquí no estoy Aquí no estoy No estoy aquí No estoy en la casa No estoy en la casa Hija de tu... ¿Cómo salgo de aquí? Está la verga ¡Ah! ¡Ah! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ay, a huevo! Vámonos al rojo, vámonos... ¿Qué es esto? ¡La puta madre! ¡Al rojo! ¡Al rojo vive! ¡Al rojo vivo! ¿Qué es esto? ¡Lore! ¡Esto es Lore! ¿Hola? ¡Ay, pendeja! ¡Pendeja! ¡Me asustas, babosa! ¡Vengala! ¿Hola? ¿Te fuiste, pinche burra? ¿Qué es esto, mi amor? Mi amor, ¿qué son estas cosas del demonio? Tú no eres así, mi vida. ¿Por qué tienes aquí un escueleto? Mi amor, ¿tú no eres así? Cambiaste, reina. Cambiaste. ¡Páse! ¡Pásale! ¡Ven! ¡Cómete un pan! Cómete un pan Cómételo, cómételo, cómételo El corazón tocó No, no, no Lloró de la rechera Porque mataron a Carlos Bueno, si me quieres besar Nomás dime y ya Hija de tu puta Pinche bomba Madre, cabrón Pinche, pinche, pinche culera Desde el principio, mamón Desde el color azul Vete a la verga Vete a la verga Va a ser un pinche speedrun Hijo de tu puta madre Chingas a tu madre, pinche pelirroja Sin alma Ok, vámonos Vámonos a la verga Vámonos a la verga Ahí está Actívalo Actívalo Ay, 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 ay Vete, 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 vete Ahí está Aprovechamos, aprovechamos Ándale, camínale Camínale, 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 camínale Pásale, pásale, pásale Ay, ay, ay Ay, hija de su puta madre Ahí está la vuelta Se dio la vuelta Córrele al rojo, al rojo, al rojo Ayuda se ve muy real Imagínate yo que lo estoy viendo Pinche cabrona Me sacaste un pedote Pásale, pásale Pásale, pásale Papá caliente Ay, pinche burra cabezona estúpida ¡Vamos! ¡Vamos! Se fue Ay, tu puta madre Ok, entendí O sea, que se mete por esta habitación Se mete por esta habitación Y luego se va Dale, dale Pásale, pásale Pásale, gordo Pásale, gordo Pásale, gordo Ay, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y el corazón Tucún, tucún, tucún Y las malas Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá Lloro de la rechera Porque Carlos ¡Por hijo de puta Que mató a mi hermano! Con aroma a perfume ¡No, no, 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 no ¡Ahí viene solita ahí! ¡Increíble! ¡Ay, pendeja mierda! Era en la otra mesa Era en la... ¿Hola? ¿Hola? ¿Es parte del lore? Me van a reiniciar, me van a reiniciar ¿Cuánto que me reinicia? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí viene solita ahí! 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 Nah, 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 nah Seas pinche mamón Se dio la vuelta, la hija de puta Camínenle bien, mija Állale mi pinche choquilla ¿Se puede abrir aquí? No Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ay, Dios santo, bendito Dios santo, bendito Dios ¿Qué es esto? La llave ¡Mendeja! ¡Suéltame, hija de puta! Las tengo Me las llevaré Me las llevaré Ahí está la puerta Ya debe de ser la puta puerta Ya debe de ser la puta puerta ¡No te aparezcas aquí! ¡El que se aparezca aquí es puto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Otra cajita? ¡Mía! ¡Eh, puerta! ¡Ahí, hijo de... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Bueno? ¡Bueno! ¿Sí? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Una noticia Buenas no creo que sean, ¿eh? Mi regalo para ti se lo llevó Vamos a decirle a esa chingadera A ver qué dice ¿Al segundo piso? ¡Ay, hija de su...! ¿Por aquí puedo pasar? ¿Qué suena? ¿Navidad? ¡Ay, mi tu puta madre! ¡Pendeja zorra! ¡Vámonos a la verga, Shrek! ¡Vámonos a la verga, Shrek! ¡Vámonos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ay! A ver Estoy en el baño Estoy en el ba... No, en la lavandería ¡Son a la policía! ¡Me voy a salvar! ¡Me voy a salvar, gente coño! ¡Me voy a salvar! ¡Ábrete, ábrete a la verga! ¡Fuck me, daddy! ¡Fuck me, daddy! ¡Olé! 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 ¡Aquí ando, güey! ¿Has escuchado eso? Parece que la policía está aquí ¡Hey! ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, por favor! ¡Cállate a unirte algo cerca de la ventana! ¡Mira que te noticen! ¡Aquí ando, güey! ¡Ey! ¡Aquí ando, güey! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Aquí, áquí, 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 áquí! ¡Aquí! ¡Aquí ando! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Más visible que esto! ¡No puedo, mija! ¡Puedo más visible que esto, cabrón! ¡Poli! ¡No, no, no! ¡Va, volé! ¡Uh, uh! ¡Es que te ríes, hija de tu... ¡No! ¡No, no! ¡No! Wolverine, hija de tu puta madre! ¡La policía valió verga! ¡No, no! ¡Mira qué le pasó! ¡Contrólate, contrólate! ¿Qué es el punto? ¡Era trabó a hombres armados como cintas! ¡Y tú me estás diciendo no de panicar! ¡Mi amor, estamos bien! ¡Ten fe! ¡Sí, inténtalo, inténtalo! ¡Sí, inténtalo! ¡Sí! ¡Ya dos meses en esta bonita comunidad royeré amor! ¡Un arma! ¡Claro, claro! ¡Mi amor, ¿estás bien? ¡No! ¡No! ¡Ah, hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Saldré de aquí! ¿Qué es esto? ¿Nada? ¡Cajón, cajón! ¿Qué suena? ¿Aquí no se puede pasar? ¡Puta madre! ¡Ay, te puta! ¡Voy a tirar! ¡Voy a tirar! ¡Voy a tirar! ¡No se puede pasar el día! ¡Cabrona! ¡Econ un telescopio! ¡Apunta para la casa! ¡Nos estaba espiando! ¿Qué le digo? Nosotros solíamos salir Ahora se ve casi completamente diferente Me di cuenta que estaba mal Mentalmente tuvimos que romper ¡Ay! ¿Por qué aprendí esta madre? No sé qué A ver la salud A ver Pero gente Esa madre no es un humano, güey Esa madre es un demonio, güey Hombres Hombres Esa madre es un demonio, cabrón Esa madre no es un Esa madre no es humano, güey Esa madre es Wolverine Esa madre es Rosalía Mira Un peine Llaves 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 del pasillo ¡Alto! ¡Pu**a! ¡Iñe ha de ja! ¡Oh! ¡Ile ha de ja! ¡Oh! ¡I mi ni mi ni mani nani! ¡Mi ni mi ni mi ni na! ¡Oh! ¡Pinche perra lambiscona! ¡Pinche vieja cusca! ¡Hija de tu puta madre! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ábrete! ¡Ábrete, sésamo! ¡Pinche! ¡Has erradito en mí! ¡¿Cómo es ¡Ela! ¡Better than me! ¡Qué corazón! ¡Tucu! 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 ¡Y las balas pa' acá! ¡Pincao! 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 ¡Lloro de la rechera! ¡Tiene un vestido blanco ahora! ¿Te vas a casar? ¿Con quién? ¿Conmigo no? ¡Pinche perra! ¡Vengala! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Camine hijo de puta! ¡Camine hijo de puta! ¡Cierra la puerta! Ok, todo está bien Todo está bien Roger Saldrás de aquí Irás con tu Irás con tu esposa ¿O no? Creo que se está masturbando ¿Se está masturbando? ¿Hola? ¿Quieres un gancito? ¿Un pingüino? Creo que no quiere un abrazo Creo que no quiere un abrazo Creo que no quiere una... Ah, es por aquí Conchudo ¿O no? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te pasa? Pues es que yo pensé que tenía que pasar por ahí ¿Pero qué tienes? ¿Qué tienes? Mueble Ya dos meses Ah, mueve El mueble El mueble Mueble, mueble, mueble Mueble El mueble Aquí son las 4 de la mañana Y estoy borracha Deja de asustarme Me estoy cagando encima No tomes alcohol ¿Alcojol? No, no es para ti No ¡Huevos! ¿Tú no lo pagaste, pinche puerca? Ay, por fin voy a mimir Por fin voy a poder... Ah, mira, un plato con... Son... Son enfrijoladas ¿Hiciste enfrijoladas? ¿Y no lavaste el plato, pinche cochina? No, no llores No, no llores No, no llores No, no llores Tú eres tan sexy Ajá, ajá, ajá Me atrapaste Me atrapaste de cine Me atrapaste de cine Ven, mi amor Ven No tenía que haber pisado Las pinches pendejadas ¿Verdad? Puta madre Ok, la cagué Lo admito La cagué Lo admito, ¿ok? La cagué ¿Y qué? Me atrapaste Ay No llores, mi vida No llores El que llora Pierde El que llora Pierde El que llora Pierde El que llora Pierde El que... Ay, aquí está El hijo de su puta madre Dime que tienes Es una pistola Hijo de puta Pistola de policía Bueno Encontré un... Encontré un arma Encontré un arma Encontré un arma Ten cuidado Ten cuidado Tú Tengo varios ¿Qué ocurre? ¿Qué le digo? Le voy a decir La verdad Le voy a decir La verdad No sabes qué Le voy a decir No digas eso, mi amor Te lo voy a dar Ya dos meses Y los que faltan, papi Después de resup A huevo que sí Hay que dejarla Con el hype Hay que dejarla Con el hype Ok Ahora sí Vámonos de aquí A la verga, ¿no? ¿Por aquí me voy? Ay V D D D D D D D D D ¡Chingas a tu madre, pinche perra! ¡Tengo una pistola y no tengo miedo en usarla! ¡Hija de tu puta madre! ¿Es por aquí? ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Tengo una pistola! ¡Arriba las manos, pinche chichona! ¿Hola? ¿Hola? ¿Por aquí? ¿No será por aquí? ¡Es aquí, es aquí! ¡Pah! ¡Sala verga! ¡El regalo! ¡Anillo de boda! A ver, hija de tu puta madre... ¡Bueno! ¡Ay, qué pasó! Buenas tardes ¡No, morí! Creo que he subido la manera de detenerla A ver... ¡Sí! 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 ¡El fuego! ¡Tengo el regalo para ti! ¡Lo usaré como carnada! ¡Lo usaré como carnada! ¡Navidad! ¡Ok! Hay que poner fuegos artificiales, ¿no? ¡Cuhetes! La pirotecnia sería divertida si explotar en tu culo... ¡Hola! ¿Loading? ¿Hola? Hay que poner aquí el regalo... Hay que poner aquí el regalito... ¡Pim, pirim, pilu, pim! ¿Hola? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, pinche perra! ¡Ah! ¡La verga! ¡Qué cabrona! ¡Quiu, mole! ¿A dónde crees que vas, pinche perra? ¿Eh? Dos mesicitos, Roger, bonito. Te quiero mucho. ¡Quémate! ¡Adiós, culera! ¡Adiós, culera! ¡Pinche pelón! ¡Pinche cabeza de bombilla! ¡Como la quemo! ¡Aquí! ¡Vas a valer pura pinche riatota! ¡Mira, mira! ¡Pásale por aquí! ¡Árala la verga! ¡Ábrase! ¡Ay! ¡No te enojes, mi vida! ¡El que se enoja, pierde! 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 ¡La maté! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Regalo para Joyce! ¡Ja, ja, ja! ¡Se quemó! ¡Hola, mi amor! Obviamente que lo hice, mi amor ¡A huevo! ¡Echo de hecho! ¡Echo de hecho! ¡Adiós! ¡Al fin! Está muy tranquilo este pedo Siento que voy a morir Me muero a la cuenta de tres A la cuenta de dos Esto está muy tranquilo It's beginning to look like Like Christmas Everywhere you go Tantalalalalantilin Tantalalalalantilin Antalain Tantalain 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 Irreal It's beginning to look A la Like ¿Dónde es mi casa? ¿Dónde es mi casa? ¿Es para allá? ¿O es aquí enfrente? ¡Mi amor! ¿Es aquí? No, aquí no es Debe de ser para allá Debe de ser para allá ¡Corre! ¡Me estoy corriendo, gente! Tranquilos, ok, gente Me estoy corriendo, tranquilos ¿Mark? Vamos a casa ¿Se acabó? Es cine Me atraparon, gente Es cine Me atraparon, gente ¡Lo logramos! ¡Lo acabamos, gente! Se acabó ya, ¿no? ¡Excitar! Me excité En definitiva, gente Me excité A ver ¿Dónde está la canción? ¿Dónde está la canción, gente? Es esta Aquí está Se acabó, gente Lo logramos Lo hemos logrado, gente ¡Bravo! ¿Soy bueno, sí o no, gente? Lo soy Lo soy Lo soy ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan f***ing Tri-hard! ¡Oh, Dios mío! Bueno, amigos Bueno, amigos Bueno, amigos Bueno, amigos ¿Reaccionamos un ratito, amigos? ¿O qué? ¿Reaccionamos un ratito, amigos? ¿O qué? Porque otro juego de video ya no tengo O sea, ya no tengo más juegos de miedo Se me acabaron Ocupo descargar más Este Ya no hay más para Este Para jugar Pero podemos reaccionar a videos, gente ¿Qué opinan? Reaccionamos, mi gente Reaccionamos Videos de miedo ¿Quieren videos de miedo, gente? ¿Quieren videos de miedo, gente? Sale eso O son culos O son culos, gente O son culos, gente Son el mero culo First to fandom Es un buen juego Ya me los Ya me los pasé todos Lástima que no estuviste aquí Para ver eso Lástima Lástima Hola Roger ¿Le puedes mandar un saludo A mi conejillo de indias? Un saludito A tu conejillo de indias Un saludo para Este Para Chupi Es por esa resubla, Violet No No soy culo ¿Qué quieren ver, gente? A ver, a ver, amigos ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren observar? ¿Qué quieren apreciar? Con su hermosa mirada, gente Gracias por los bitardos Hey, Proll Gracias por los bitardos Thank you very much Comida Comida ¿Quieren ver comida? ¿No sabes qué? Uno de miedo Va, uno de miedo A ver Ha subido algo drogues Uno de miedo Y luego vemos uno de comida, gente ¿Va? ¿Va o qué? ¿Sale eso, gente, o qué? No sean culos No sean culos No sean culos, gente No sean culos Uno de medio A ver, amigos ¿Qué opinan, gente? A ver, amigos ¿Qué será mejor? ¿El horrible trabajo de Team Saber? ¿O Tres videos de cosas extrañas Mirando a través de la ventana? ¿Qué prefieren, gente? ¿O Lorenzo jamás perdonará a su madre? Lorenzo jamás perdonará a su madre ¿Qué es esto? ¿Qué es este video? Lorenzo jamás perdonará a su madre ¡Ah! Ponga videos de miedo No sea miedoso A ver, ahí va 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 ¿Qué decía? Por favor Agrande la pantalla de este video Algunos metrajes de esta recopilación Son muy oscuros Usted los verá mejor Si apaga las luces Sube el volumen O use audífonos Tú ¿Ves mis videos? ¿Sí? ¿Me conoces? ¿Sí? En algunos casos Tuve el privilegio De verte crecer ¿Sí? Por lo cual me tomaré El atrevimiento De hacerte una pregunta Personal ¿Ok? ¿Alguna vez imaginaste Ver a tu madre Teniendo sexo? ¿Qué? Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si te produce Cierto cringe La pregunta Espera que sepas Esta historia Completamente real Que ocurrió En Italia Gente ¿Ros? ¿Hola? ¿Hola? Esto tiene que ser de miedo Esto tiene que ser de miedo Pero puede Está guapo Está guapo Lorenzo Alto Lorenzo Bronceado Bien parecido Atlético Ay perro Ajá Querido Y no tenía problemas Pinche modelo El mayor problema En la vida De Lorenzo Era su madre Una señora De ¿Eso es por los beats? Ya me voy a dormir Boiler Te cueme Te sigo No te vayas a mimir No te vayas a mimir No No mames Cincuenta y tantos años Y no porque se llevaran mal No porque ella lo controlara Además No que era de miedo Y no traumas Pues Pues según que es de miedo No O no le dejara Tener su propia vida Esperemos a ver que dice Va Debe ser de miedo Debe ser de miedo Otro Era Que la señora Parecía tener Como objetivo Acostarse Con los amigos De su hijo ¿Qué? Si lo anterior Suena muy fuerte Ten en cuenta Que Según Lorenzo Ocurrió Tres veces Que haya sabido No te puedo decir Su nombre Porque Lorenzo Chao Mi chamo Lorenzo Mi conozco Uno como Lorenzo Cero 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 La hacia cheta La contra Y la mesta ahorita Y come mi madre Este jefazo Con tu tibia Obviamente Lo omitió En la historia Que subió A cierto grupo De Facebook Que no te puedo mostrar Por principios Ok La gente se junta Con personas afines Los otakus Se juntan Con los otakus Ajá Los furros Se juntan Con los furros Ustedes Son pinches furroyos Ustedes son pinches furros No se hagan pendejos Gente ¿Quién de aquí ¿Quién de aquí es furro? La verdad Levante la mano Sin ningún problema Yo ¿Ves? Aquí hay puro pinche furro En este chat Y los chicos Guapos Como Lorenzo Se juntan Con otros chicos Guapos Y populares Y si Uff Henry Cavill Y algo bueno Se podía decir De su madre Es que la señora Sabía Que quería Carne joven Y esos audios Que pone drogas Su hijo Atraía Las presas Ah Hola Jajajaja Lorenzo explica Que su familia Es de dinero Pero que Ese dinero Es de su abuelo Un jefazo Del sector Del turismo Ok Por lo cual La mamá de Lorenzo Podía darse el lujazo De pasar cinco horas Al día En el gimnasio Ok O en la estética Si O haciendo cosas Para su imagen personal El diagnóstico Es claro A Lorenzo No le hacía ¿Qué le pasa loco? Hola ¿Qué pasa amigos? Bien de parte De Rivers Amigos Hola Hola ¿Cómo están amigos De Rivers? Pachitos de colores Nada Durante mucho tiempo Generó un poderoso Rincor Hacia la progenitora De sus días Hasta que se le ocurrió Una idea Cuya lógica Cuya lógica En lo personal Yo no entiendo Pero quizá Tú sí Pila también Psicólogos Y psiquiatras En la audiencia Porque si Ok Ojo gente Ojo amigos Respondan Respondan gente Lo entiendes Que sepas De corazón Que me encantaría Leerlo Ok La lógica De Lorenzo Era esta Él pensó Que si se buscaba Un chico Como él Y se metía En una relación Homosexual Se iba a vengar De su madre Le iba a dar Una lección Peor todavía Lorenzo Arregló todo Para que ella Los descubriera Al llegar Del gimnasio Que eran los días En que él Mejor conocía El horario De la señora Su plan Era que Los sorprendiera Besándose En el living De la casa Como por qué Por qué Va a ser una venganza Eso Venganza De que se va a venir O cómo Lorenzo Recuerda Que justo Ese día Su madre Se tardó Una hora De más Lo cual Lo enfureció Inmensamente Así Pero finalmente Ocurrió Obviamente Con la ¿Qué estamos viendo? Un video de miedo Creo Ayuda de su amigo Quien ya sabía De antemano Lo que se cosía La mujer Sorprendió A ambos chicos Y Su reacción Fue un poema De amor Pasa que El plan Le salió Muy mal Al muchacho Porque su mamá No estaba Molesta Este video En definitiva No es de miedo Pero igual Lo quiero ver Ni mucho menos Por el contrario Se alegraba Por su hijo Y eso Lejos De conmo La lógica Es como Mi jefa Me hizo caldo En un día Caluroso Me voy a cagar En la mesa Ándale Igualito Así Era Lorenzo Lo enfurecía Cada vez más Lo peor Era que Su secuaz El otro muchacho De nombre Pablo Se estaba Comiendo Del lado De la mamá De Lorenzo Mientras la pelea Sostenida En italiano Subía de nivel Pero quien gritaba Era Lorenzo Hubo acusaciones Cruzadas La señora decía Que ella no sabía El daño Que estaba ocasionando Lorenzo decía Que sí Cuando Pablo Logró hacer Que el chico Se calmara Decidió Tercer a favor Su depresión Hola Royer Juega Con el Mariana ¿Cómo? Pues no estaba Con Rivers Preguntarle a la mujer ¿Te importaría Llamar a los involucrados Para hablar Sobre este tema? Ella dijo Que no Que quería hacerlo Pero hubo Que convencer A Lorenzo En especial Luego de decirle Que vengándose No iba a resolver Ningún problema Y menos Con su mamá Quien lejos De ser un monstruo Se mostraba Como alguien Que amaba A su hijo Por lo cual Se organizó Una reunión Para el fin De semana El domingo Irían Tres jóvenes Dos compañeros De universidad Y un amigo Del equipo De fútbol Quienes habían Pasado por Por las sábanas De la Veterana ¿Qué son esos sonidos? Vinci Droz Julero Incluso Una exnovia De Lorenzo Para apoyo emocional De este Iría también Pablo Quien ya se había Erigido como moderador Ok Y estaba Obvio La Lorenzo Quien prestó su casa Para hacer Esa charla Terapia Y además El padrastro De uno de esos muchachos Quien era psicólogo Y consejero Ok Por eso Su punto de vista Tendría valor Claro El único Que decidió No presentarse Fue Lorenzo Era Lorenzo Por los bitardos ¿Por qué los sonidos Están raros? X de este video No es de miedo En teoría En teoría Si era de miedo Pero no sé Qué pasó Quien El mismo Escribe en un post Larguísimo Donde cuenta esta historia Se puso a caminar Por el muelle Estaba furioso No quería saber nada Decidió cerrarse En sí mismo O sea la verdad Yo vine aquí A este video Por O sea por el este miedo Pero yo no pensé Que Dross Haría videos así ¿Eh? Cuando el joven Pero quiero ver chisme Quiero saber chisme Con placer Que la reunión Al no tenerlo a él Iba a ser un fracaso Regresó Durante el anochecer A su casa Ok Arrastrando los pies Pensando en todas las cosas Que iba a gritar a su madre Quien ahora por fin sabía Por qué estaba tan resentido Ok Lo primero que llamó la atención a Lorenzo Al llegar por la calle Era que Allá De su casa Salía música Más precisamente Música de fiesta El chico se acercó No Caminó hasta la entrada No 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 La música se hacía más y más fuerte Conforme daba pasos Metió la mano en el bolsillo Y extrajo la llave La introdujo en la cerradura Giró Abrió la puerta Y ¿Por qué le explica tanto? Ante sus ojos emergió La orgía más grande Que había visto en su vida Amigo esto parece Wattpad Esto parece Wattpad a la verga Estaba Estaba su mamá Obvio Estaba Pablo Estaban los amigos en cuestión Estaba el padrastro El psicólogo Estaba su exnovia que Aunque no participaba Estaba borracha y riéndose Y para colmo Estaba también Un vecino La re El gif que pone Del bicho de espada Era El fucapalusa más grande Que estaba ocurriendo en Italia En ese momento Lo cual es mucho decir Lorenzo recuerda Que cuando lo vieron Su mamá gritó su nombre No son por los bitardos ¿Nada? Yo estudio psicología Y yo creo que Lorenzo Estaba celoso Porque quería estar Con su mamá Cara angustiada Cara angustiada No es cierto Me saqué esa información Del culo Ja 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 Pinche Lorenzo Que mala suerte Pero No a modo de sorpresa Escandalosa Pinche Lorenzo Pendejo No con miedo Pendejo sin suerte Con este estilo ¡Loren! ¡Lorenzo! ¡No! ¿Cómo le vas a decir ¡Lorenzo! Lorenzo Se fue a vivir Con su padre Bien hecho Bien hecho Si el video Si esta pesadilla De la vida real Te gustó Por favor Dale pulgar Arriba Y suscríbete A ver chat Si lo piensan bien Esto fue un video De miedo Si lo piensan bien Este video Fue de terror Fue de terror O sea Imagínate que te pase Eso a ti Güey Imagina que te pase Eso a ti Güey Imagínate ser Lorenzo Esta historia Fue de terror Fue de terror A ver Este video Gracias por los bitardos ¿No te hacías? ¿Te ibas con tu papá O te unías a la orgia? Pues ir con mi papá No mames Enfermo culiao No mames ¿Cómo que qué? Gracias por los bitardos Eds Hola Nalgon Le puedes mandar saluditos A mi amiga Bambi Saludito para Este para Bambi Ten que venir Fue de terror Gracias A ver amigos Ojo eh Este video En teoría Es de miedo ya Eso fue los bitardos Joss Oli Roger Felicitame Porque gane El primer lugar Del concurso De arquitectura De mi uni Y perdón Porque no Felicidades Joss Felicidades Bravo Dross Advertencia Si Ojito amigo A continuación verás Tres videos Ay cabrón Y los que suceden Cosas que Sin dudas No querrías Que te pasaran A ti Es algo tan desagradable Que opinan Creyentes y escépticos Por igual Que jamás Querrían estar En semejante situación Ay Y eso es Descubrir Que te espían Pero más aún Que te miran Celosamente Amigos Volten a ver Atras suyo Al lado suyo Cuidado Eso fue los bitardos Genesis Saluditos a toda La bandita Cuidado con la niña Que está Atrás de ti Gracias Por decirme eso Gracias A ver a continuación No es un top Son tres metrajes Cortos Que por sí mismos No ameritan Su propio video Pero Que eso No te engañe Todos Sin dudas Te van a dar Mucho en que pensar Sobre todo si duermes En una habitación Con ventanas Tras las cuales Alguien Se puede parar A mirarte Ay no puso el tin Tim Uno Número Uno ¿Qué? Todo empezó Cuando alguien Tocaba Insistentemente El timbre En la casa De una chica Que vive sola A las Seis De la mañana Ok Imagina Si es de la mañana Raro o no Lo mismo te ocurre ¿Qué pensarías? Que tal vez Se trata De una emergencia Pero al asomarse Por la ventana Ella se dio cuenta De que No había nadie La persona Tras la puerta No era un familiar Sino un extraño De mal aspecto Ok Tim Tim Uy Güey La está viendo La está Mirando Y ella está Acostada Mamón Vete a la Verga Pero se mira Muy rara la cara No se mira A la cara Súper rara ¿No? Ay cabrón Con la esperanza De que se cansara Y se fuera Decidió Ignorarlo Y volver a la cama Pero Cuando lo hizo ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué? La chica cuenta Que se sintió Tan aterrorizada Que se paralizó Dijo Que no quería Levantarse Mientras Él Estuviera viendo Parecerá algo tonto Vete a la verga Ponte en su piel Oigan es cierto ¿Y las cortinas? ¿Qué pedo? Ponte En la circunstancia Y en el momento Quizá ella pensó Que al hacer El menor movimiento La reacción Del sujeto Sería como La de un depredador Cuando finalmente Llamó Al 911 El tipo Desapareció No fue Encontrado Jamás No sabemos Quién es Ni por qué Hacía esto Solo Huelga Preguntar ¿A qué Deberíamos Tenerle Más Miedo? ¿Qué dice Por aquí? ¿Qué dice? Robert te odio Me voy a cagar Mentira Eres mi lugar seguro Aaaaa Vete a la verga A los vivos O a los muertos A los vivos A los vivos A los vivos Pues sí Número Dos Número Dos 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 Número Dos Es coreano El siguiente video Viene de Sur Corea Y es cortesía del canal Que ves en Para que vean Uno que le Uno que le sabe Uno que le sabe Uno que le sabe Por Dios Son exploradores urbanos Ok Una noche por la madrugada Decidieron meterse En una estación De ómnibus Abandonada Todo iba bien Hasta que Se fijaron En este vehículo O sea Un cambio ¿No? A ver una Pinche persona Adentro A ver una Persona Adentro Cabrón ¿Sí o no? A continuación Te presento El video Por primera vez Traducido Al español Ajá ¿Qué es eso? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Ting! Nah Pero lo que se mueve Es Es Una luz Que está Del otro lado ¿No? Nah O sea No Nah Es una luz Del otro lado O sea Es lo que está Reflejando ¿No? Y ese desmadre Que tienen Mira Esa madre Es Sake ¿No? ¿O cómo se llama? Si es Sake Bueno No creo que no es Sake O sea Tiene como otro nombre ¿No? Pero es como una Pero es como Alcohol Soyu Soyu Bien que le saben Pinches Alcohólicos De mierda Hijos de puta Mira bien que le saben A la mierda Que fido Soyu Ese resuscribió Me puso Soyu Gracias Pinches Alcohólicos Hijos de puta ¿Vieron Vieron cómo se movió El texto Y hizo Ñeo Hay algo ahí ¿Qué? Yo no veo nada ¿Alguien ve algo? Nada Manos Irá Se mueve la cortina ¿No? Hola Roger ¿Cómo estás? ¿Podría molestarte Con un saludo? Te quiero mucho Saluditos Desde el trabajo Menor que 3% Para Maridona Gracias No se ve ni vergas Este canal Siempre se caracterizó Por ser muy serio En el tema De las exploraciones urbanas De hecho En Asia Es uno de los canales Top En ese menester ¿A poco? Haya sido esto Un fe No mames Mi royer Esta noche No podré dormir Del miedo Ay no mames ¿No está pasando nada? Uno menos malentendido O no Lo cierto es que Esta anécdota Es completamente real O al menos De ese modo Juran ellos Que así fue No puedo cerrar Esto sin antes Lanzar una preocupada Advertencia Ay ese sonido ¿Qué? En todos los años Que llevo cubriendo Temas de esta naturaleza Espérate ¿What? La preocupada advertencia En todos los años Que llevo Se le vio El OBS Se le vio El OBS Con el que estaba Grabando No mames Dross Eh mira Tengo ojo de águila Güey Vista de águila Fato de perro Puedo caminar Descalso sobre Y te caché Dross Te caché Mira Se vio como Estabas grabando Tengo cubriendo temas De esta naturaleza Algo he sacado En limpio Seas creyente O no La exploración urbana Es emocionante Exponido Si Pero muy peligrosa Si Si Por favor Quienes se sientan tentados A hacer esto Tengan mucho cuidado Y Jamás lo hagan solos ¿Por qué o qué? ¿Por qué o qué? Espera Tengo una pregunta Gente Jamás lo hagan solos Hay una cama Y hay bocinas Sin pedos Ahí ponen música De The Weekend Y se ponen A A coger Machine Eh Yo no más Yo no más digo Eh Yo no más digo O ponen así De que Dynamite Y ahí andan ahí Yo no más digo Eh A la verga Pa' que vean Gente Número 3 Número 3 ¿Qué es esto? Lo siguiente fue subido a Reddit Por un usuario llamado Felimundo ¿Felimundo? Él no es un explorador No es alguien que suele A filmar Pero en este caso Nosotros bitardos Luca Hola Roger Dime Buenas noches Espero que te encuentres bien Si no es mucha molestia Y espero no hacerlo Es un chingo de molestia Pero como estás reaccionando A videos Podría pedirte Que reacciones A alguno de los videos De Stray Kids Espero no pedir mucho Jaja Saludos Corazón Rojo Pero para qué Pues estamos viendo Videos de miedo Videos de terror Estamos viendo aquí Videos de miedo Porque captó algo Muy Muy inquietante Algo que Nunca quisiéramos Que nos pasara En el bosque Y A Felimundo Le ocurrió En el peor Momento posible Mientras Estaba orinando Frente a un árbol No Mientras estaba Famiando Que al principio No lo vio Sino que lo sintió Y que cuando Giró la cabeza Ahí estaba Ahí estaba Que Decidió sacar Con manos temblorosas El teléfono Mejor Roger Mándale saludos A mi amiga Rocío Eres de sus streamers Favoritos Un saludo Para Rocío Gracias por ver Porque seguir Explicándote Es que lo veas A ver Dice I see this shit Como se parezca Una pinche cara Así Hola niños Me cago ¿Eh? Ay Vete a la verga Vete a la verga Lo acabo de ver Cabrón Chingas A tu madre Vete a la verga Loco Volte a la Arriba Mira Arriba Mira Arriba Mira Arriba Vete a la verga Y estaba miando Wey Y estaba miando Cabrón Lo que estás A punto de ver No Es un top Nah Pero parece Una máscara ¿No? Parece como una máscara Es una máscara Es una máscara Lo más seguro Ay Nomás se fue así No Nah Fake 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 as fuck Fake as fuck Man Claro Porque casualmente Casualmente Él estaba grabando Así mientras miaba ¿No? Estaba miando A ver Vamos a grabar ahí A la ventana Claro Claro Así es la gente Claro Fake news Fake news Felimundo explica lo obvio Decidió cortar el video aquí Porque las tomas que hizo De dentro de la cabaña Podrían ser ilegales Ya que Es propiedad privada Pero él asegura Que no había nadie Que de hecho La propiedad Está en notorio Estado de abandono ¿Qué es entonces esto? ¿Cómo se materializó ahí? No parece ni siquiera Una persona Tras un vidrio A ver ¿Cómo le vas a creer A un mato que dice No hay Dejé de grabar Y yo les puedo decir Que no hay nadie Vete a la verga Hubieras grabado Así bien todo acá Es distinto Nah 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 Fake 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 Para tu paz personal Espero que tengas cortinas Gracias Dross No mames Gracias Dross No te olvides De bajarlas Si el video te gustó Apreciaría mucho Que comentaras algo No No voy a comentar Porque me da miedo comentar Me da mucho miedo comentar Gente Me da mucho miedo comentar Gente No quiero comentar Me da un vergo de miedo Me da un vergo de miedo Gente Me da miedo Gente La capital Quieren ver gente La capital Para que nos tranquilizamos Para que no tengan miedo Aunque igual no dio miedo A ver gente ¿Les dio miedo sí o no? Yo opino que no dio miedo La verdad Yo opino que no dio miedo Nada Yo opino que la verdad No dio Ni un tipo de miedo Eh No dio Para nada Meio No dio Meio para nada Bueno para mi no me dio miedo A mi no me dio miedo Hola Royero Hoy cumplo 19 años Me mandas felicitaciones Saluditos para Onis El segundo es para ti amigo Tengo que venir Para los bitardos Gracias Mua Gracias Gracias Cabrón Hermoso Bello Bello A ver A ver Que podemos ver Que podemos ver gente Que podemos observar No puede ser No Lo que se me recomendó en Youtube La capital Tacos de Tripa Me da más miedo No pagarle al SAT Esto para los bitardos Cabrón No puede ser Tacos de Tripa La capital No Esto tiene que ser Un tipo de broma Wey Tiene que ser broma Cabrón Tiene que ser Puta broma Tiene que ser broma gente Tiene que ser broma Que se me haya recomendado De los miles de videos Que tiene en la capital Tacos de Tripa Wey No puede ser No puede ser Uno de mis tacos favoritos Se prepara con esto Que tengo aquí Entre mis manos No puede ser La famosa Tripa de Res No puede Esto Esto tiene Esto tiene que ser Mentira Tiene que ser fake Tiene que ser fake Esto wey También llamada Tripa de leche Tripitas O No Luis Estoy dibujando Un personaje Con ayuda de streamers Que le agregarías Puedes poner Lo que quieras Le agregaría Una espada En forma de martillo Perpendicular Con Dos bolas En los lados Espero te sirva Chinchulines No lo vamos a Con Chinchulines Para Nunca Lógicamente Con un taco La capital Tiene tu tripita Funa Meta a la verde Con tuétano Con un taco De vidlia De barbacoa Son cosas diferentes Pero con las tripas De res También podemos Preparar Una muy buena Una muy buena cena Con que ahí termino Tu tripa Hijos de Se están agarrando Se están agarrando Se están agarrando Hijo de ya Aquí tengo Cinco kilos De tripa De los cuales Me va a rendir Apenas para unas Tres o cuatro personas Porque número uno El primer paso Es limpiarlas Estas tripas de res Que yo estoy usando A mi me gustan mucho Porque ya vienen Bastante limpias Están prácticamente Listas para cocinarlas Pero con limpiarlas Me refiero A quitarle la grasa Que no es poca Me puedo ayudar Con un cuchillo O hasta con unas tijeras Pero va a ser muy Diles que te regale Una así Porque no te picas El culo Con este dedo Hijo de tu puta madre Probable que termine Rompiéndolas Así que lo que yo Recomiendo es hacerlo A mano La tripa Como ves Trae esta membranita Que a veces va saliendo Sola No es necesario Quitársela Pero repito Muchas veces Va saliendo solita No me sirve De nada dejársela Pero esta Otra parte Es lo que yo Le quiero quitar Mira Es pura grasa Literalmente Que tampoco Me sirve Para esta preparación Si fueran chinchulines A la parrilla Ahí si otra cosa sería Entre más vaya yo Limpiando Pues obviamente Que se me va a ser Mucho más fácil Si se me rompe Una o dos No pasa nada Pero hay que tratar De que me quede Así la tripa Mira Tiene por ahí Todavía algún pedacito Pero ya no se ve Por ejemplo Así te hicieron Ahora gente Síganle Síganle Como es Si ya sabes Cómo somos Para qué pones tripas No te creas TQM menor que 3 Esta otra Donde la grasa Es prácticamente La mitad De hecho Una vez que ya Termino de limpiarlas Ahí a un juego En cubero Yo calculo Que es prácticamente Lo mismo Lo que me queda De grasa Que de tripa Pero pues así es Esto Tampoco creas Que la tengo Que tirar Te voy a poner Una olla A fuego medio Y aquí voy a agregar Toda la grasa De la tripa Para que veas Cómo la puedo aprovechar Va a tardar Aproximadamente Una hora En que se vaya Soltando Toda la grasa Y como Otra hora más A ese popó No A Roger Si se la quitaron Que se evapore Todo el agua Para que me quede Ahora si Esta especie Como de Chicharrones Que no me los voy a comer Ni recomiendo hacerlo No saben muy buenos Pero lo que yo Quería lograr Con todo esto Era quedarme Con la pura grasa La voy a colar Dos veces Para que me quede El puro líquido Y esto va a ser Como la manteca Felicidades Roger Saliste en un video De la capital Al menos una parte De ti De cerdo Se puede usar Para cocinar La voy a dejar Aquí a temperatura Ambiente O dentro del refrigerador No puso nada Con los bits Gracias Y va a ser viendo Como es exactamente Lo mismo que la manteca Es más rica la manteca Pero esta se puede usar Para lo Amigos ¿Cuántos likes? Y le meto Así un cucharadón A esa madre Y me lo como ¿Cuántos likes? Lo mismo Y entonces Regresando Ahora si con mis tripas Ya desgrasadas Lo único que me faltaría Ahora si Es darles como siempre Una pasadita Por el chorro de agua Para que se termine De limpiar Cualquier impureza Tanta carne Y tú sin tripa Te caeme bebé Que traiga Luego hay gente Que dice que esto Le quita el sabor Para mí no es cierto Pero tú te las puedes comer Como quieras Para algo La estás preparando Tú En el primer video Que yo hice Sobre tripas ¿Cómo limpiar tripa de res Para tacos? No mames Esto me había servido Hace un año Para poder limpiarlas Es que por cierto Es bastante malo Por eso justo Quise hacer otro video Un poquito más actual Porque me topé Con aquel Y me pareció Malísimo Bueno El caso es que Ahí yo me extendí Demasiado En esta parte Pero repito Como mis tripas Ya vienen bien limpias Es cuestión Nada más de darles Una pasadita Que corre el agua Por dentro de la tripa Agua fría Evidentemente Que rico ¿no? Listo Si se va a llevar Uno su ratito Limpiándolas Desde el principio Pero para este punto Ya me quedan Bien limpias Mis tripas Y listas Para cocinarlas Aquí tengo Una olla Con suficiente Agua hirviendo Donde voy a poner Una cebolla Y dos cabezas Enteras de ajo Esto es puro sabor No puedes darle Una cucharada A esa manteca Porque es de tu tripita Eso es canibalismo Que rico Mira lo has hecho Que he caído presa En lo más profundo De tu corazón Y la libertad Te juro No la quiero Dejame atada A este amor Atada a este amor Roger Tú lo tae Pila de bueno Eso es por los bits Más o menos Para esta cantidad De tripas Es puñito de sal Un poquito más Hombre Y ahora sí Toda la tripa Para adentro Como te decía Como te decía hace rato La tripa rinde Muy poquito Porque la primera merma La tuvimos al desgrasarla Ya viste que era como La mitad de pura grasa Y la segunda va a ser Aquí durante la cocción Que se reduce Bastante el tamaño De cuando empiece a rir Vamos a contar Un poquito más De una hora Yo siempre lo doy Como una hora Diez minutos Y sé que están listas Las tripas Porque el tenedor Entra bien fácil Así tienen que quedar Bien suavecitas Ya de aquí Nada más las voy a ir sacando Y quiero que Mira De los 5 kilos Que tenía al inicio Esto es todo Lo que me queda Por eso te decía Que rinden Para unas 3 No No puedo 3 o 4 personas Nada más Ojo No es necesario Picarlas así de delgadito Como lo estoy haciendo Yo sé que alguien Va a decir Oscar Eso parece El cereal Que me desayuno En las mañanas Nadie Nadie diría eso Nadie diría Que se parece Al cereal Que me desayuno Por las mañanas Nadie ¿Qué? Que se siente Ver tanta tripita Si no poder tenerla Puede ser más grande No pasa nada Pero aquí Lo importante Es que sepamos Que ya No va a reducir más Por eso me puedo Dar el lujo De picarlas Así en rodajas pequeñas Porque así como las ves Es como van a quedar Digo Ahorita todavía Ni las pruebes Todavía no están listas Todo Todo el sabor Va a venir Ahora sí Al freírlas Que ya es el siguiente paso Pero como no Hay buenos tacos De tripa Sin salsa Ya no sé tuve Pero como que la tripa No me la imagino mucho Con una salsa verde Así que voy a preparar Una roja Tatemada En el molcajete Para darle un poquito Ese estilo Más rancherón Que estamos buscando Tengo aquí unos 8 9 tomates Un pedazo de cebolla Y una cabeza Entera de ajo Sé que se ve muy fuerte El fuego Pero no los tengo Directamente ahí Sobre la llama Quemándose Lo único que queremos Ya sabes Es que se vayan tatemando Que se vayan suavizando Incluso que vayan agarrando Un poquito Ese saborcito a la leña Esto va a tardar Unos 15 minutos Más o menos Vámonos sin prisa Porque tú sabes Las tripas yo las cocí Desde la mañana Pero el taco de tripa No sabe igual En el día que en la noche Por eso me esperé Hasta esta hora Y va a ser una salsa De chile de árbol Que en mi opinión Es la mejor Para las tripas Yo puse apenas Unos 10 12 chilitos En un sartén Para que se vayan tostando Cuestión nada más De irlos moviendo Hasta que cambien de Que no se vayan a quemar Totalmente negros Pero que si queden ¿Qué? Tostaditos Y ya a este punto Cuando se vean así Yo les agrego Un poquito de agua Nada más Para que se hidraten Se pongan más suaves Y ahí los voy Qué humilde Roger Dando su tripita Para que la capital Haga el video 5 minutos Siempre mi recomendación Para el molcajete Va a ser empezar Con una base de sal Pimienta negra Que aquí es donde Se va a hacer recién molida Pimienta negra Recién molida Y ya nada más Lo voy pelando O exprimiendo Mejor dicho Porque nos tiene que quedar Bien suave Después de tatemarlo Y por lo mismo Es cosa nada más De pasarle el tecolote Para que se vaya formando La pasta De ahí me sigo Siempre de lo más duro A lo más blandito Por ejemplo La cebolla La cebolla Que queda tatemada Si es más suave Que si estuviera cruda Pero como quiera Hay que meterle Un poquito de presión Para deshacerla Voy metiendo ahora sí El chile de árbol Tostado hidratado ¡Andy perro! Pero este tipo de salsa Si te puede dar Una desconocida A veces el chile Sale bien bravo Y mira Ya teniendo ahora sí Mi pasta de ajo Cebolla y chile Por último Agrego lo más suave Que en este caso Son los tomates Siempre retirando ¡Ay! Como suena Lo de la piel Para que sea más fácil Incorporarlos E igual yo siempre Los voy metiendo De dos en dos De tres en tres Para que sea más fácil Quiero creer Qué chulada El colorcito Que está agarrando Esta salsa Ya de aquí es cosa Nada más Uy se mira bien buena La salsa Vete a la verga Para rectificar Que esté perfecta De sal Si le quiero dar Un toquecito Extra De esta salsa Que le va perfecto Para estos tacos O para la carne asada Ay su limoncito No mames Te recomiendo un poquito De limón No es mucho eh Con medio limón Grande es más que suficiente Para que le dé ¡Ay Dios! Ese toquecito Acidito Que resalta Vamos a dejarle Un par de minutos Que se caliente muy bien Porque aquí Es donde voy a poner ¿Te acuerdas? La grasa de res Que hice hace rato La manteca de res De hecho lo clásico Es usar la manteca de cerdo También queda riquísimo Pero como ya decía Pero como ya decía Para aprovecharla Voy a usar ahorita Esta misma Es así de sencillo Que esté bien caliente La manteca o el aceite Y para adentro Mis tripitas Ya cocidas No mames ¿Qué le estás haciendo? Únicamente lo que estoy buscando Es darle sabor Con la grasa Y que agarre la frita Una textura Más agradable Más rica Que de hecho también sería El único debate O preferencia Porque hay a quienes les gustan Las tripas Bien, bien doradas Bien crujientes Que parezca como chicharrón O como a mí Que me gustan Sí doraditas en la manteca Pero que todavía Estén más suaves Más tipo zancochadas De cualquier forma Aquí lo ¿Cómo que zancochadas? Hola Roger Te veo hace poco Pero me gusta mucho Tu contenido ¿Me podrías mandar un saludo? Saludo Saludo para Michael Hasta para los bitardos Thank you very much Desde Chile Pobo Saluditos Lo único que tengo que hacer Es estarlas mezclando De vez en cuando Hasta que queden a mi gusto Mira Esa espumita Es la clásica Que siempre vas a ver En los puestos De tacos de tripa Se va dorando aquí En su propia grasa Y aquí mismo Desde ahorita Vamos poniendo alrededor Del disco Las tortillas Que como está bien caliente Igual No van a tardar nada Pero además Van a agarrar Ese saborcito Extra De la gatita Que van dejando las tripas Es una cosa aquí No mames Una comunión Literalmente orgánica Donde todo se está aprovechando La grasa Que le limpiamos A la tripita Nos está sirviendo Uno Para dorarlas Y dos Hasta para darle sabor A mis tortillas Un espectáculo De sabor Aquí en el disco Amigos Creo que si me lo como Creo que se me regenere Mi tripita O no Y bien Bien fácil Si ya ves que lo más Lo más tardar Es limpiarlas Porque aquí En unos 10 12 minutos Van a estar listas Y ya lo único Que hago Es recorrerlas A la orilla Para que se vaya cayendo El exceso de grasa Igualito que en una discada Para este punto Yo ya tengo que tener listo Picadito Mi cilantro fresco Que no puede faltar Mis limones Y la cebolla Porque los tacos Van saliendo En caliente Y bien servidos Por favor Quiero que veas Que bonito doradito Agarró la tripa El colorcito Que tiene No les quiero mentir Se me antojó No les quiero mentir Se me antojó Cebolla y cilantro Al gusto Una salsita De chile de árbol Bien picosa Como para después De la fiesta Y que no te falte No hay tripa Sin limón Así Si sea Tripa a la parrilla Tripa al disco El limón Es la vida De estos tacos Este es uno De esos tacos Que todavía Sin probar la tripa Todavía sin probar La salsa Tiene que llevar Si o si Su toquecito No mames Se mira bien bueno Wey Ay Dámelo Como regenerarla Y deja tu limón Y la sale La salsa papá La salsa Quedó impresionantemente buena Da chulada Estos taquitos de tripa Imagínate saliendo De la fiesta Encontrarte con este manjar Yo creo que ya hace falta Hijo de su madre Está escurriendo Y ya hace falta Otro viajecito A México Como siempre amigos Ay que rico Hijo cabrón Espero que te haya gustado Ya sabes que cualquier cosa Que quieras agregar Abajo en los comentarios Están abiertos Más información Los productos que utilizo Links a mi Qué rico se ven Eso fue los bitardos Dalila Que sientes ver Que sientes ver que se están comiendo Tu tripita Roger Tump Síguele Síguele Vas a ver como Vas a ver Síguele No, síguele A toda la gente Que se burla de mí Te conocí gracias a Mau Gracias por sacarme Tantas carcajadas Menos que tres Vas a por esa Suba Y tengo que ver Imágenes Por los bitardos Tomatico Imágenes inéditas De lo que le hicieron A la tripita De Roger Cara sorprendida Hola Roger ¿Cómo estás? Solo aparezco cada mes ¿Me saludas? Te cueme tripón Roger Love Roger Love Amigos Hola Roger ¿Me puedes mandar un saludo Bechitos Un saludito Chate Corazón rojo Corazón rojo Corazón rojo Me despido gente Me despido mi gente Me les voy amigos Los quiero mucho Amigos Y espero que descansen Muy bien Que siguen muy rico Bueno vamos por los tacos De tripita ¿No? Si Bueno amigos Se me cuidan Mi gente Va Hasta mañana Hay gente que otro Directo de más Los quiero mucho Amigos Por favor gente Cuídense mucho Y hasta la próxima Gracias por los bitardos Thank you very much No te enojes Mi tripas Pero te regalaste solo Hoy no hay Ataque de besitos ¿Sabes qué? Hoy no hay Ataque de besitos Se portaron mal conmigo Hoy no hay Ataque de besitos Lo siento Esto es para que Tomen conciencia Para que tomen conciencia Y para mañana Quiero que todo el mundo Me pida perdón Lo siento Lo siento gente Adiós amigos Espero 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 que se arrepientan De lo que me han hecho El día de hoy gente Espero que mañana Me pidan perdón Y así Vaya amigos Chao Estoy re orgullosa De vos amigo Sos re fachero Y la tenes re grande Además sos alto pibe Y tenes a todas las minas atrás No dejes que nadie te tire Para abajo Recorda que si hay un abajo Hay un arriba Y vos estás en la cima Rey Un beso Vaya